Bienvenidos a este club, es el primer día, empezamos hoy con este club de Rolando. Y bueno, quería agradecer a la universidad por darnos la oportunidad de estar aquí con él, al doctor Nietzsche que nos ha ayudado a coordinar todo esto, y evidentemente al ponente, Rolando, por colaborar con nosotros. Mi nombre es Carma López y formo parte del equipo de Nietzsche Dental, estamos todos aquí, se nos ve perfectamente, cualquier cosa que necesitéis, dudas, etc. Estamos aquí por vosotros, ¿vale? Y luego os quería comentar un pequeño sorteo, bueno, un sorteo que vamos a hacer durante este tour, durante todo el tour, y es que vamos a regalar, vamos a sortear tres mochilas Samsonite, ¿y qué tenéis que hacer para participar en el sorteo? Bien, queréis hacer foto del evento, cualquier foto, ¿vale? A subirlo a vuestro Facebook o Instagram con el hashtag este, con Lanzuri Vipsa, ¿vale? Y compartirlo. Y entonces entráis en el sorteo, ¿sí? Bueno, pues bienvenidos y doy paso al doctor Nietzsche. ¿Cualquier cosa? Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, básicamente es materializar algo que teníamos hablado desde que fuimos a visitarte a Chicago, ¿vale? Donde quedé realmente sorprendido de un tema bastante álido, y lo que conversaba ayer con Rolando, ¿no? Es la primera vez que no me dormí en una conferencia de edición, ¿vale? Porque el tema es muy, muy álido, pero yo creo que es un gran comunicador, no sé, vosotros ya lo conocéis, por eso estamos aquí varios, ¿vale? Y los que no los conocéis, ya veréis a qué me refiero. Simplemente agradecerte que nos visites ahora, lo malo es que vas a estar solamente hoy en marchas a Madrid. Marcha a Madrid. Espero que vuelvas otro día y te queden más días, para que conozcas lo bonito que puede llegar a ser Barcelona, ¿vale? Y nada, espero que disfrutéis todos y bienvenidos a la fin. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar así, no quiero imaginarme cómo vamos a terminar. Bueno, esto, bueno, ante todas las gracias a Inipsa. Acabo, ¿dónde está Aure? Se fue. Era el Product Manager de Visco y estábamos introduciendo Olbon SE en aquel entonces. Un adhesivo que ya tiene 10 años, o sea que eso fue hace un buen rato. Esto, siempre disfruto de venir a España, compartir acá, hay mucho calor, esto, profesional, hay mucho colega con ganas de aprender. Y bueno, la invitación por parte del doctor Mitchell, quien fue con el staff, parte del staff de acá de la universidad, y fue con un grupo de colegas españoles a Chicago. Y al parecer, pues, lo que hacemos por allá, le pareció interesante. Perdona que te lo diga, pero esa mesa está a punto de romperse, ¿no por culpa tuya? Si yo me caigo, tú eres responsable, tú eres el decano, ¿no? No, 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 él es el jefe de la vaina, ¿no es el jefe de la vaina? No, hermano, a usted me presentaron como que usted era el hombre de la vaina. Si yo me caigo, usted es responsable, estimado. Bueno, no, no, no. Bueno, Mitchell, ¿cómo es la vaina aquí, copa? Él es el respuquitumista. Mira, este es el hombre que tiene que conocer. Me lo presentaste esta mañana antes de tomar café. Antes del café me lo presentaste. Tranquilo, profe, gracias. Un aplauso para este doctor aquí, que está aquí con nosotros el día de hoy. Coño, y Carmen, ¿esta es la mesa que me trajiste para que yo me caiga? Coño, pero no, hombre, vale. Es imposible hacer odontología restauradora si no se tiene un amplio entendimiento de este tema. Allá me acaba de enseñar, Mitchell, que tienen el escáner, el tridichey, la vaina pasel, el milling. Y después, después que tienes la coronita que hiciste en 3D, ¿qué hace? ¿Sabes? Cuando yo estudiaba odontología era fácil. ¿Por qué? Había amalgama y corona de metal porcelana. Fácil. Fosfato de zinc y ionómero de vidrio. Más nada, no había más nada. Era fácil. A uno se preocupaba por otras cosas, como por ejemplo, la oclusión, un buen diagnóstico, ¿verdad? A uno le preocupaba el paciente, no el selfie. Nadie quería ser famoso en las redes sociales porque no existían. Porque eso es lo que a la gente le interesa ahora. Hacía una estrella, de la noche a la mañana. Mirá el poco acarillas que hice con mi tridichey. Ajá, pero no las ha despegado. No tienen la menor idea de cómo se pegan. Y ahora tenemos disilicato de litio, porcelana feldespática que tiene rato, tenemos circonio, ¿verdad? Tenemos estos materiales híbridos. Ajá, y entonces, ¿cuántos cementos hay? Cualquier cantidad. Una pletora de cemento. ¿Cuántos adhesivos hay? Mucho. ¿Cómo se utilizan? Ahí es donde se complica la cuestión. Entonces, encima tiene el odontólogo que le fastidia aprender y está pendiente de otras cosas. Y tienes las empresas que quieren mantenerse activa y relevante en el mercado y no entrenan a la gente en lo que es la ciencia básica fundamental. Y de eso vamos a hablar hoy. Me tiene completamente sin cuidado el adhesivo que usted utilice. Totalmente sin cuidado. Yo no vine para acá a promocionar absolutamente nada. Para eso tienen a la gente con la cosita aquí que dice INIPSA. Esa es la función de ellos. Por supuesto que voy a mencionar productos. Los voy a mencionar todos. Porque todos funcionan. No me pregunte qué producto va a utilizar. Yo trabajo para una empresa y evidentemente mi respuesta va a estar sesgada. Pero pregúnteme, ¿tengo este producto? ¿Cómo lo uso? Esa sí es una pregunta interesante. Decirte qué vas a comprar o qué tienes que utilizar es fácil. Decirte cómo utilizar lo que tienes. Eso es más complicado. Al final de la conferencia de hoy la gente, ustedes deben ser capaces de salir de aquí y pensar de manera racional cómo hacer una odontología adhesiva predecible, eficaz y repetible. Y cómo van a adquirir su producto y cómo utilizarlo de manera racional, no de manera promocional, que es lo que están haciendo la mayoría de ustedes. Promocional. El privado lo hace promocional y el estudiante lo hace porque se lo imponen. Esto es lo que usted va a utilizar. Lo cual es válido porque la universidad tiene que ser responsable de su formación. Pero el odontólogo privado lo hace de manera promocional. Vamos a hablar de esto hoy. Oiga, usted tiene todo el derecho de interrumpirme las veces que le dé la gana. Yo estoy aquí. ¿A qué hora sale el tren, Carmen? A las cinco. A las cinco. ¿A qué hora tenemos que estar en la estación del tren? A las cinco. A las cinco. ¿Y cuánto estamos de aquí a allá? A las cuatro y media me voy, compadre. A las cuatro y media me voy. Usted decide. ¿Me puedo ir en una hora? Y créanme, ya yo esto, yo me lo sé. Más o menos. Más o menos esto, yo me lo sé. Si usted me pregunta, y si yo puedo, le respondo. Esa es la idea. Un poquito sobre mi paquete. ¿Quién me sigue por Facebook? Levanta la mano. Quitamos, compadre. No jodas. Quitamos. Jugando carrito en esta vaina. ¿Me entiendes? Estamos jugando carrito. Quien no me siga, me puede comenzar a seguir. Tengo varias páginas. Tengo una página en español. Y ahora, a pedido de los países árabes, porque al parecer tengo una retaíla de seguidores árabes, Abdullah, Mohammed, todos se ponen molestos porque yo no lo hago en inglés. Entonces, bueno, tengo que hacer la vaina en inglés. Pues entonces ahora tengo una página en inglés. No sé. Nacido y criado en Venezuela. ¿Cuántos venezolanos hay aquí aparte? Verga, compadre. No jodas. Aquí estamos. No jodas. Somos peor que el hambre. Estamos en todos lados. ¿Cuántos usevistas hay? Levanten las manos. Sí, señor. Viva la U. Aquí estamos. Estos son los de los míos y de los buenos. Sí, señor. Yo soy especialista en biomateriales. Yo no soy especialista en materiales dentales. La carrera de materiales dentales no existe. Nadie estudia eso. Eso no existe. Existen los biomateriales, la ingeniería biomédica y los materiales. La ciencia de los materiales. Yo estudié ciencia de los materiales y biomateriales con un enfoque en ciencia de los polímeros a través de la facultad de ingeniería en el departamento de ciencia de materiales. Nada que ver con odontología. Esa es mi especialidad. Lo hice en los Estados Unidos. Padre de dos. Yo soy 25% libanés. 25% indio. Venezolano, ¿verdad? Maquiritare. 25% negro. No hay un venezolano que no tenga un negro atravesado. Si tú ves un venezolano bailando salsa, se tiene un negro atravesado en el medio y soy 25% español. 12 de octubre, el día de la vaina, ¿no? Es que se celebra. 100% venezolano. No hay un venezolano que no tenga esto. No existe. El venezolano que se crea puro o el latinoamericano que se crea puro. Es puramente mezcladito, compadre. Puramente mezcladito. ¿All right? Entonces, bien, orgulloso de lo que soy, esto no importa. Esto es mi currículo. Una diapositiva aguanta todo. Yo puedo escribir aquí mil cosas y de las miles, 900 son mentiras. Y nadie me la va a cuestionar. Yo no creo en los títulos, no creo en las indexaciones, no creo en las publicaciones. Yo lo que creo es la capacidad que tiene cada individuo de compartir lo poco que sabe. Si tienes esa capacidad, te respeto. De resto, no me interesa. No me interesa. Yo no soy profesor, yo no soy PhD, yo no soy maestro. Yo lo que soy es un comunicador de este mágico mundo de la adhesión. Yo le estaba, y evidentemente este es mi cargo. Yo soy gerente, bueno, ya me promovieron, ahora no soy director de investigación clínica de una empresa. Una de las empresas más importantes del mundo en función de lo que es el desarrollo de la adhesión. Yo le estaba comentando a Michel que mi primera conferencia la di en Montevideo, recién egresado al posgrado. Y la conferencia era sobre compatibilidad adhesiva. Y preparo yo mi vaina y me voy para Montevideo. Y en Montevideo el auditorio era así, era un anfiteatro, era hacia arriba. Y estaba, y está una doctora ahí, ocho y media de la mañana, ocho y media de la mañana. Y vengo yo y digo, bueno, buenos días, vamos a hablar un poquito de compatibilidad adhesiva. Y digo yo, en ontología la polimerización por adición, y la doctora hace así, así. Eso fue la primera frase, y noqueada. Y yo, viajé desde Chicago, mano. Llevo emocionado, y esa mujer quedó noqueada. Y entonces yo tenía un microfonito de esto. ¿Verdad? Entonces yo agarré el microfonito. Y se lo ponía aquí, a la doctora. Mientras estaba noqueada, ¿no? Y esa hija se escuchaba por todas las cornetas del anfiteatro. Y la gente así, riéndose como usted, y ella se levantaba. Y yo me caminé para acá, y se volvía, quedaba a dormir y le volvía. Yo lo hice como diez veces. La última vez yo creo que le metí el micrófono en la boca. No terminé la conferencia, estoy recogiendo mi computador, deprimido. Porque dije, bueno, si este es el inicio. Y llegó un doctor y me dijo, doctor, yo no aprendí nada hoy. Pero esta ha sido la mejor conferencia que yo jamás he ido. Porque cómo me he reído. Cómo me divertí. Y ahí fue cuando entendí que si yo lograba crear cierto tipo de entretenimiento, de la misma manera, promoviendo un poquito de la ciencia, pues, quizás sea más fácil de digerir. Y por eso tengo un estilo diferente. La monotónica. Yo he estado ahí, no están ustedes sentados. Y en lo que se para el carajo, levanta la computadora y comienza. Aquí estamos todos nosotros y queremos. Y la monotónica. Y tú, coño, compadre, y comienzas a tragar a vos te eso. ¿Quién no ha tragado a vos te eso en una conferencia? Levanta la mano. Porque el que no ha tragado a vos te eso no ha ido a conferencia. Bueno. ¿Ok? Hay varias cosas. Esta es mi página de, ¿cómo es que se llama? De inglés. Esta es por Instagram. Me puede seguir por allí. Es un poquito más organizada que mi página personal porque la lleva mi esposa. Esto, entonces ella hace vainas ahí que se ve bonito. Chévere. No importa. Y esta es la página de Visco. Estas son las dos páginas de Instagram. En inglés son las dos. Evidentemente mi página de Instagram es Roland Bond. Y tenemos, aquí se habla de Sion, tanto por Facebook como por Instagram. ¿Ok? Esta es la meta más importante que me he trazado, que es correr los seis maratones más importantes del mundo. Ya corrí Berlín, ya corrí Londres, ya corrí Tokio, ya corrí Nueva York, ya corrí Chicago. Me falta Boston. Y una vez que corra Boston, habré hecho, logrado algo que solamente 2.400 personas sobre el planeta han hecho, que es correr los seis maratones más importantes del mundo. ¿Quién corre aquí? Levanta la mano. Muy bien. ¿Qué corre, doctora? Está bien, doctora, todos comenzaron. ¿Quién más corre? ¿Qué corre? Medio maratón. Está bien. Por algún lado se comienza. Yo la primera vez que corrí, corrí en una caminadora, corrí 3, 4 segundos y colapsé. Y ya voy, me falta uno que lo corro el año que viene en abril. Y por supuesto, lo que más me encanta en la vida, estoy en busca de lo que a mi juicio sería la cerveza perfecta. Es una cuestión de investigación que estoy haciendo, a donde viajo, la pruebo, digo, esta es buena, esta es mala. Adriana dice que yo soy un alcohólico, yo le digo que no, yo no soy alcohólico, yo lo que soy es un investigador. Yo estoy buscando esa cerveza, no la he conseguido todavía. Yo no soy alcohólico. No, perdón, yo sí soy un alcohólico y no soy anónimo y no me estoy recuperando. ¿Cuál es el problema? Claro, buscándola. Estos son los tópicos que vamos a hablar hoy. Sensibilidad posoperatoria, compatibilidad adhesiva, acción e inhibición de las metaloproteinazas y las nuevas tendencias en odontología adhesiva con un poquito de protección del tino pulpar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de cubrir hoy. ¿Quién conoce al profesor Edward McLaren? Levante la mano. ¿Quién ha escuchado al doctor Edward McLaren? El doctor McLaren es un carajo de estos genios. Han cambiado muchas cosas en la odontología, han sido tipos innovadores. Hay dos tipos de personas, los innovadores y los críticos. Yo no creo que yo sea un innovador, pero yo no critico. Yo no critico. Cada quien hace lo que quiera y como quiera. Yo no me meto. Y más ahora que están los maestros del Facebook. Como está en las redes, entonces resulta que es verdad y eso no es así. Esto, hay muchísima información valiosa en las redes. Hay muchísima información que no es nada valiosa. Pero bueno, eso es en todos lados. Hay conferencistas que se paran y hablan y no tienen nada que ofrecer, como hay conferencistas que tienen mucho que aportar. El doctor McLaren es un genio de esta vaina. Un genio, un genio. Y el doctor McLaren, pues va a Visco una vez al año para actualizarse en adhesión. Y cada vez que va es una pérdida de tiempo. ¿Por qué no se actualiza? Él sigue haciendo lo que tiene haciendo durante 25 años. Y yo le digo a él, ¿para qué tú vienes para acá? Bueno, él me escribe y me solicita a mí, de manera personal, que le haga la actualización. Esa descomputadora no es mía. Menos mal, compadre, porque se me arrugó el cuerpo cuando vi que esa vaina cayó. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Esto, él va, ¿cómo es que se llama? A Chicago y lo primero que me dice es, tú sabes que tú no me vas a cambiar la manera de pensar. No me vas a cambiar la manera de pensar. Entonces yo le digo, ¿entonces para qué vienes? Me dice, para mantenerme actualizado, porque tú eres quien me actualiza de manera personal. Lo que quiero decirle es que la información que yo le voy a dar hoy aquí en español es la misma información que maneja personas como Edward McLaren, como Pascal Mañé. Es la parte más actualizada en sistemas adhesivos que hay. Ellos siguen trabajando con una técnica a la cual yo no promuevo, con técnicas a la cual yo no considero que no son necesarias, con productos que están extremadamente desactualizados. Pero ellos son ya de los que dicen, yo tengo haciendo esto 25 años y no voy a cambiar. Y es válido. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es válido. Y eso es totalmente respetable. ¿Ok? Aquí están. Bueno, se me duplicó la imagen. Aquí tienes los sistemas adhesivos actuales. Quizás los más actualizados. Hay uno solo que no debería estar aquí, que hace falta este. Hay uno que se llama Cleofil Universal Quick, que tiene una tapita verde. Este es de Curaray. Estos son los que están en el tapete. ¿Ok? Son los que están en el tapete. Hay sistemas más viejos. Y créanme que van a haber cada día más sistemas adhesivos universales. ¿Funcionan? Funcionan. Son buenos. Como todo, hay unos que son quizás mejores que otros. Pero en términos generales, uno, no compre un adhesivo nunca de una casa comercial que no sea reconocida. No compre ningún material de una casa comercial que no sea reconocida. Y lo otro. ¿A quién tiene un teléfono Samsung? Levante la mano. Primero, ¿quién tiene un iPhone? Levante la mano. ¿Y un Samsung? Levante la mano. ¿Cuánto? Uno, dos. ¿Se puede retirar? Y haga un harakiri. Mátese. O vaya a una tienda y comprese un iPhone. El mundo gira alrededor de iPhone. Esto es importante decir que las personas que utilizan Samsung, pues Samsung es una marca versátil que vende desde teléfonos celulares hasta refrigeradores. ¿Comprarías tú un carro Samsung o un Mercedes-Benz? Tienes la misma cantidad de dinero, los dos cuestan lo mismo, toma una decisión. ¿Cuál comprarías? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Mercedes-Benz hace carro. ¿Te comprarías un teléfono Mercedes-Benz? ¿Para qué comprar materiales de casas comerciales que no se especializan en eso? Te pongo un ejemplo puntual. Ultraden. Cuando yo te digo a ti Ultraden, ¿en qué piensas? Lo primero, ¿qué piensas? Blanqueamiento. Blanqueamiento. Y lo segundo, ¿qué piensas? Lámpara. No hay una mejor lámpara que es, a mi juicio. ¿Por qué? Porque es indestructible. Por eso es que es buena. La Blue Face es buena cuando está completa, no cuando tu asistente se le cae y se le parte. Me pasó dos veces en una semana. Agarró la lámpara y se cayó, ¡pah! Fui, compré otra y dije, aquí está, ¡pah! Tres mil dólares en una semana. Me conseguí la bala y le dije, dale, pues rompe esta. Dale. Si rompe esta, coño de tu madre, hay que ver. Rompe la lámpara. Ultraden hace adhesivo. Y siempre me preguntan, ¿y el adhesivo, ultraden? ¿Tú ves ahí ultraden? No. ¿Por qué? Porque no es relevante en el mundo de la adhesión. Si Hibisco hiciera blanqueamiento, probablemente yo te diría, no vaya a comprar esa vaina. ¿Qué es eso? Ah, no importa. Ni pedazo, hay efectos especiales. Es como, le da como una cuestión, tú sabes. Una vaina interesante. Entonces, los adhesivos actuales tienen que ser reconocidos por ustedes en función de las casas comerciales que lo venda, de la marca. ¿Ok? De la marca. ¿Son todos iguales? Más o menos. ¿Funcionan? Todos. ¿Se van a pegar? Todos. Todos. Ninguna casa comercial no puede venir Coltenia a decir que ellos son mejores que los de Curaray. No. No puede. Hoy en día no. Que el Optivon Universal de Kerr es el más avanzado. Porque, mentira, no es el más avanzado. Pero todo funciona. Usted se compra a cualquiera de esos sistemas y le está ofreciendo algo bueno al paciente. No hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, esto es algo que hay que evaluar. Esto sigue siendo, está la información nublada ahí. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos. ¿Por qué llegamos aquí? Porque ahora tenemos otra clasificación. Yo no sé cómo clasifican acá en esta universidad los sistemas adhesivos. Yo no sé cuál es el sistema de clasificación que manejan las personas, aquí los odontólogos. ¿Cuántos odontólogos privados hay aquí? Levanten la mano. ¿De ejercicio privado? Bueno, lo que, ajá, ajá. Yo no sé. Pero déjeme decirle algo. Esa vaina de la generación, eso se acabó. El quinta generación, eso no existe. De hecho, eso nunca existió. Eso nunca existió. Eso nunca ha debido hacerse así. Porque ahora quieren decir que estos son de octava generación. Eso no existe. Hay tres tipos de adhesivos. Los adhesivos de grabado total, que son los que requieren que tú grabes la dentina y el esmalte con ácido fosfórico. Ese es un sistema. Esos adhesivos se subclasifican en dos tipos. De tres pasos, ¿verdad? Donde grabas en un paso, haces el acondicionamiento en otro paso y luego colocas la resina adhesiva en otro paso, que son los mal llamados o cuarta generación. Y los de dos pasos, donde grabas con ácido fosfórico y el acondicionador y el adhesivo está en una botella. Eso es grabado total. Después tienes autocondicionante o self-edge, autoimprimadores o autograbadores, donde tienes de dos pasos una botella autocondicionante y autograbadora y luego la resina adhesiva. Y de un solo paso, donde tienes todo en una sola botella. Tienes esas dos clasificaciones con dos categorías o dos categorías con dos clasificaciones y tienes la última categoría que es universal. Donde puedes hacer cualquier técnica. Puedes hacer autocondicionante como puedes hacer técnica de grabado total con un solo producto. ¿Es bueno esto? Claro. Mira, cuando yo trabajo, ¿quién trabaja con otro odontólogo aquí? En un mismo consultorio. Levanten la mano. Ok. ¿Dónde tú trabajas? ¿Cómo te llamas tú? Xavi. Xavi. Fíjate, Xavi. ¿Dónde tú trabajas? ¿Cuántos odontólogos hay? Pues tres. Tres. Cada uno, de repente tú sales de aquí y dices yo quiero hacer grabado selectivo de ahora en adelante. Pero de repente los otros dos que están allí, les gusta solamente hacer grabado total. Porque no han tenido la información o porque sencillamente se quedaron allí. En el pasado, tú necesitarías comprar un agente adhesivo autocondicionante para hacer grabado selectivo. Y los otros iban a necesitar comprar un adhesivo de grabado total. Si me captas, Xavi, ahora con un universal puedes hacer las dos técnicas. Entonces tienes un solo producto que te sirve para las dos técnicas. Dos visiones de la odontología totalmente diferentes pero que un solo producto te resuelve. Eso es un avance. Eso es un gran avance porque te estás simplificando. Epa, de la marca que sea. Antes tú ibas a necesitar Prompt L Pop para tu técnica si era con 3M y ibas a necesitar Single Bond. No sé si aquí en Europa lo llaman Single Bond de 3M. Yo sé que el 3M cambia los nombres dependiendo del continente. El de 3M, el de grabado total se llama Single Bond. Y el otro se llama Adper Prompt L Pop. Ahora tiene Scotch Pond Universal. Un solo material para todas las técnicas habidas y por haber. Ok. Entonces, cuando yo estudié Xavi y cuando estudió a lo mejor el doctor Mitchell, yo no sé, Mitchell. Mitchell no sé. Pero cuando yo estudié, eso sí es seguro, cuando estudió el doleo, a mí me dijeron no puedes grabar la dentina porque si no el diente se muere. La pulpa muere. ¿Quién estudió y le enseñaron eso a la universidad? Sí, señor. No, no, no. Nos enseñaron eso y eso era así. ¿Quiénes están estudiando odontología? Levánteme la mano. Nadie. Aquí no hay odontología. ¿Usted está estudiando odontología? ¿En qué año está? Quinto año. ¿Quién tiene entre un año y tres años de graduado? Levánteme la mano. Ok. Ajá. Toda esa gente que está allá atrás. Esa gente joven. Déjeme decirle algo. Cuando yo estudiaba odontología, entonces le decían, graba el esmalte nada más. El ácido fosfórico venía en un líquido que era transparente, no tenía color y la consistencia era como agua. Entonces uno agarraba un pincel y comenzabas a pintar el esmalte, pero no veía lo que estaba pintando. Entonces, ¿cómo tú podías controlar que eso solamente quedara en el esmalte? ¿Ah? No podía. Entonces las casas comerciales decidieron agregarle sílice al ácido fosfórico y un color para darle contraste. De manera que yo, cuando aplicase el ácido y tú, que estudiaste en ese momento y te enseñaron eso así, y tú y Aldo, pudiese colocar el ácido y verlo donde lo estás colocando. Eso es un avance. Ustedes no sabían eso. ¿Lo sabían? De nada. De nada. Sabroso cuando uno va pavimentando el camino, Chavi. Dígalo ahí. Ahora resulta que tú, en tu vida, mísera y paupérrima, te podías haber imaginado, Chavi. Sabes que yo siempre agarro uno y se jode. Normalmente el que está aquí adelante, hoy te tocó a ti, papi. Pero tranquilo que yo, al final de la vaina, debido a todo lo que voy a hacer contigo, te voy a dar un buen regalo ahí. Hay que darle una vaina a Chavi. ¿Oíste? Cualquier huevona le damos. Así sea la tapita de una jeringa, pero algo le damos. Entonces, coño, en tu mísera y paupérrima, te ibas a imaginar tú que tú ibas a aprender esa vaina. ¿Por qué? Porque lo das. No es importante. No, sí es importante. Grabado el esmalte. Eso es lo que a uno le enseñaban. Eso es lo que a uno le enseñaban. Los agresados de la Universidad Central. A lo mejor, algunos tuvieron la oportunidad de que, eso te lo dijera, vexidado de Guzmán. ¿Ah? Te tocó la fibra. Vexidado de Guzmán me lo dijo a mí. No graba el esmalte, la dentina, bachiller, que la pulpa muere. A uno le decían bachiller cuando estudiaba. Ah, pero resulta que llega Fusayama y Nakabayashi en los 80. Ah, perdón. Perdón. Este es Marcos Bonocore, año 50. De ahí para adelante el resto es historia. Si alguien requiere un premio Nobel de la odontología de este señor, y bueno, y Branemar. Carajo que como que medio cambiaron la fase de cómo se hacen las cosas, ¿no? Este carajo. O sea, él habla de grabado de esmalte y nacen los sellantes de Fusas y Fisuras. O sea, di tú. Ustedes que están pegando carillas, la están pegando gracias al grabado del esmalte. Inventado por Bonocore. No es inventado por Johan Figueira, o por McLaren, o por Mañez. No. Ellos llevaron, están llevando eso a otro nivel de estética. Pero eso lo inventó Bonocore. Es en los años 50. Ahora, cuando yo estudié, y estoy seguro que cuando Michel estudió, cuando estudió Aldi, cuando estudiamos muchos aquí, a uno nunca le enseñaron lo que era una carilla. Ahora resulta que a todo el mundo se la enseñan. Pero nosotros, yo no vi eso. Las carillas eran de porcelana feldespática. ¿Me entiendes? Y solamente los hacían los técnicos con una habilidad tremenda. Hoy en día, cualquier pendejo, pendejo, te encera una carilla y la mete en la máquina de disilicato de litio IMAX y la inyecta. Por eso es que ahorita hay una proliferación de técnicos con una tremenda habilidad. ¿Pero para qué? Para la cera. Si tú sabes encerar, tú puedes hacer una carilla. Antes no. Antes se tenía que hacer con polvo y agua. Eso lo hacían los ceramistas. Hoy en día es diferente. Pero hoy en día, muchos odontólogos pegan carillas. ¿Quién ha pegado carillas aquí? Levanten las manos. Bueno, tú hacías esta pregunta hacía 15 años y levantaban las manos 2, 3. ¿Ahorita? ¿Me entiendes? Es así. Es así. Entonces, pero llega Fusayama y te dice, no, brother, tú puedes grabar la dentina. No hay novedad. Puedes grabar la dentina. ¿Quién dijo que no? Y aquí está la microscopía para demostrarlo. No se muere la pulpa. Lo que mata la pulpa es las bacterias. Que también lo demostró Charlie Cox. ¿Me entiendes? Charlie Cox en estudios con monitos y vainas en la Universidad de Alabama. Demostró que quien mata la pulpa es la bacteria, no es el grabado. Tienes a Cox, tienes a Fusayama y por supuesto vienen a Kabayashi y Pashley y escriben el libro La Capa Híbrida. El resto es historia. Pero ahora, oye, a mí no me enseñaron en la universidad a hacer eso. Yo no tuve un, sí, uno, Alfredo Díaz y el profesor Iván Alfonso, que me dijeron, puedes hacer esto. Que yo les dije, estando estudiando, esto no es lo que nos enseñaron en la clase. Sí, pero lo puedes hacer. Y yo, ¿y cómo se hace? Y Alfredo Díaz se sentó y me explicó cómo se hacía grabado total. Una vez que llegan adelante, todo lo demás lo aprendí en la calle. Ustedes tienen el privilegio de que sus profesores, sus profesores se los enseñaron. De nada. ¿Me entiendes? Y eso se lo debemos a Nakabayashi, Pashley y Fusayama. Grabado total, totalmente válido. Se puede hacer. Levánteme la mano, ¿quién hace grabado total en su consultorio? Grabado de esmalti dentina. ¿Listo? ¿Ya? Relajado, no hay problema. Relajado, ¿me entiendes? Entonces luego tiene, salen los sistemas autocondicionantes. ¿Por qué salen estos sistemas? Ah, yo te voy a explicar por qué. Levánteme la mano, ¿quién ha puesto una resina en un molar? Levánteme la mano, vamos. Todo, muy bien. Quede con la mano arriba, quede con la mano arriba. Y siga con la mano arriba el que le ha devuelto, el paciente ha regresado con sensibilidad posoperatoria. Si no me levanta la mano, usted no está haciendo odontología. Es así de sencillo. Ese es como el endodoncista, Ramiro Seija, que te dice, a mí jamás se me ha fracturado un instrumento. Tú dices, cuño, pero ¿y tú cuántas endodoncias has hecho? Dos. Bueno, está bien, si has hecho dos. Y dices que nunca, a mí nunca me ha fracasado un implante. ¿Y cuánto has pegado? Cuatro. Ah, bueno, está bien. Pero si has pegado cuatrocientos. ¿Alguna vez se te ha fracturado una lima, Ramiro? En su vida, ¿verdad? Y en bajada también. En bajada, en su vida hay en bajada. Siempre. Eso no es un fracaso, son avatares del negocio. Sencillamente es lo que es. ¿Ok? Los sistemas autocondicionantes nacen por eso. El doctor Martin Brastro publica un artículo en el Journal de Escandinavo de Endodoncia, en el año 71, si mal no recuerdo, que habla sobre la sensibilidad y habla de una vaina que llaman la teoría hidrodinámica de la sensibilidad, que establece que dentro de cada canalículo dentinario hay una fibra odontoblástica o fibra de tomes. Y esa fibra odontoblástica está dentro del canalículo en el cual hay líquido canalicular. Dentro de cada canalículo está la fibra y hay líquido. Cuando hay un cambio de presión, de pH o un cambio de temperatura, hay un estímulo, el cual esa fibra es capaz de transmitir a través del canalículo y llegando al odontoblasto, que está ubicado en la periferia de la pulpa. Y ese odontoblasto, su reacción es ¡au! ¡me duele! Eso ocurre. Es una teoría, pero es bien, bien, bien aceptada dentro de las personas que tratamos de estudiar este fenómeno de la sensibilidad. Entonces, cuando el paciente regresa a la consulta al día siguiente diciendo que cuando muerde le duele, probablemente sea por un problema adhesivo. ¿Y a qué se debe ese problema? Bueno, bien sencillo. Pensamiento crítico. Vamos a pensar de manera crítica. Vamos a, vamos a... Cuando tú grabas, Chavi, ¿cómo grabas? ¿Tú grabas la dentina y el esmalte? No tengo la clínica, tengo diferentes... Ok, ¿quién hace grabado total? Pa' ver, levántame la mano. Cuando tú grabas dentina, ¿cuánto tiempo grabas? ¿Y el esmalte? Ok, 15 y 30. Hay gente que dice, no, 20 y 10, está bien. 15 y 30 está bien. 15 segundos dentina, 30 segundos de... Está bien, no hay problema. ¿Y cómo tú mides eso? Con un reloj. Los segundos son universales. El segundo aquí es el mismo segundo en Caracas, el mismo segundo en Madrid, el mismo segundo en Eslovenia. No varía. No varía. A menos que sea mi asistente. Mi asistente, coño. Mi asistente era una fenómena para los pacientes. Todos los pacientes la querían. Y es por eso que yo la mantuve tantos años. Pero... Ella y yo le decía, voy a grabar. Yo agarraba la jeringa y ella me decía, espérate, espérate, espérate. Dale, coño. Ajá. Y yo le decía, pero ¿qué pasa? Es que tengo que esperar que... Ella tenía un reloj de manecilla. Que llegara el segundero al 12, güey. Para ella poder contar los puntos 15 segundos. Y yo decía, coño, dale. Yo le compro un reloj digital. De Navidad. Y se lo regalé. Mira, le compré este Casio Baby G. Rosado. Ay, doctor, gracias. Merry Christmas. Y es nada. Es para que la... Ah. No jodas. El 3 de Enero. Yo aquí voy a grabar. Yo, espérate, espérate. Dale. Y yo, coño, pero ¿tú no te di un reloj? Y me dijo, tengo que esperar que llegue a cero. Fui a la dental y compré una... A la dental no. No sé dónde lo compré. Un cronómetro. Dale. Pa. Cuenta. Cuando diga 15, pa. Y dime, para. Ok, ya listo. De este tamaño. Granotote. ¿Me entiendes? Entonces, graba. Después, ¿qué grabas? ¿Qué haces, Chavi? Lava. Lava. ¿Cuánto tiempo lava? 20 segundos. 20 segundos. ¿Eso es suficiente? No, no. Yo te pregunto, porque el que estás grabando eres tú. ¿Tú crees que eso es suficiente? Seguramente no. Seguramente no. Entonces, si sabes que seguramente no es suficiente, ¿por qué lo hace? Porque vino alguien y te dijo que eran 20 segundos. No te estoy cuestionando. Lo mismo que tú haces, lo hace todo el mundo. Yo quiero que alguien que me diga aquí cuánto es el tiempo correcto de lavado de un ácido fosfórico. ¿Ah? 4 minutos. Dice 4 minutos el doctor Aldo Leo. ¿Quién va a lavar 4 minutos? Ahora, te pregunto. Aquí, ¿alguien tiene una norma para el lavado? Hay una norma por ahí que la gente utiliza mucho, que dice doble del tiempo de grabado. ¿Verdad? ¿Por qué? Aldo Leo, no responda si sabe, porque ya te he visto esta conferencia como 30 veces. ¿Alguien sabe por qué debo de lavar tanto tiempo? ¿Nadie? Ok, fíjate. Uy, no, bueno, eso sí está bonito. Miren esta vaina. Yo me voy a poner esta vaina hoy, bro. Me voy a hacer una... Coño, tú me tienes que dejar que yo me ponga esta vaina hoy. ¿Verdad que sí? Debo, hola, claro. No, joder, yo me pongo ese casco hoy porque me llamo Núñez, bro. Fíjate. ¿Qué le dije yo del ácido? ¿Qué le agregan a ese ácido fosfórico? Sílice. ¿Qué es el sílice? Una arena, Chavi. Entonces, cuando yo grabo, toda esa arena se deposita. Y yo tengo que lavarlo. ¿Cómo lo elimino? Con agua. Tengo que eliminarlo. ¿Yo puedo ver esa arena? No, tú no la puedes ver. Esa arena interfiere en la adhesión. No hay un papel escrito que diga que esa arena, ese sílice, interfiere en la adhesión. Pero hay que eliminarlo. Ahora, hay ácidos que no contienen sílice. Y al no contener sílice, yo sencillamente lo lavo 4, 5 segundos y ya. Pero el que se el ácido contiene sílice, hay que lavarlo bien. De nuevo, no hay un papel escrito que diga el sílice del ácido fosfórico interfiere negativamente en los valores de adhesión argentina. Eso no existe. Pero sencillamente, uno lo quiere limpiar, pues. Pues yo siempre pongo el ejemplo. No hay un papel que diga, una norma que diga, que si tú no barres la cocina de tu casa, tú eres un cerdo. No, pero cuando la gente viene, no, eso no está escrito en ningún lado, pero cuando la gente viene y ve la cocina sucia, caña, este tipo, ¿me entiendes? Es lo mismo. Hay que lavarlo. Después que lavas, ¿qué haces? Me aplico, bueno, seco. Ajá, palabra mágica. Seco. Levante la mano quien seca. Muy bien. Explícame secar. ¿Qué es secar? Porque para mí seco es esto. ¿Cómo? Secar sin desecar. Tú estás escuchando la barrabasada que se... ¿Cómo tú dices? Esa es una igna que lo dicen los conferencistas. Secar sin desecar. ¿Me entiendes? Eso es como bañarse y no mojarse. Bañarse pero no mojarse. Tú eres huevón, chamo. Mira, escucha. Secar. ¿Qué es secar? ¿Esto es seco? ¿Esto está mojado? No. Entonces, ¿cuál es el antónimo de mojado? Seco. ¿Correcto? Lo opuesto a mojado es seco. Entonces, no puede ser... Bueno, seco pero no tan... No. Seco es seco. Seco indica aire. Indica cero humedad. Eso es seco. Entonces, tenemos que eliminar el término secar. Vamos a utilizar el término eliminar el exceso de humedad. Porque la dentina hay que dejarla húmeda. Eliminar el exceso de humedad. ¿Y cómo lo elimino? ¿Cómo elimina o cómo seca? Yo seco cinco segundos con el aire. Con el aire. Cinco segundos. Cinco segundos. O sea, con la jeringa triple. Y vas full. Shhh. Vas suave. Shhh. Ajá. Pero vas corrido. Shhh. O vas intermitente. Shhh. Shhh. Vas corrido. Shhh. ¿A cuántos PCI? No, epa, epa. ¿Tú crees que da risa? Porque si yo te digo, graba 10 segundos, ¿tú lo cuentas? ¿O no lo cuentas? Es un protocolo. Si te digo, utiliza ácido fosfórico al 35%. Tú vas y compras ese ácido. Eso está escrito en la etiqueta del ácido. Grabe el esmalte 15 segundos y la dentina. El esmalte 30 segundos y como dice Chavi, la dentina 15. ¿Tú lo cuentas? Ahora seca. Primero que no es seca. Ah, él utiliza la jeringa de aire. Y lo utiliza shhh. ¿No? ¿Lo utilizas directo? O haces la vaina esta que hace la gente que dirige el aire hacia el espejo. Pues ese es otra huevona. Yo no sabía que el aire rebota. Yo no sabía esa vaina. Es una física recha, huevón. Que el aire rebota del espejo. Erga. La ignorancia es osada, loco. Ajá, ajá. Y tú dices, shhh. ¿A cuántos PCI está tu jeringa? ¿A cuánto? ¿Cuántas? ¿Cómo se llama? Libra por pulgada al cuadrado. PCI. O barra. Si lo quieres en barra. ¿Cuántas barra? ¿A cuánto? ¿A qué distancia? ¿El ángulo? ¿Quién utiliza jeringa triple? Levánteme la mano. ¿Quién me puede responder estas preguntas? Levánteme la mano. Gracias. La ontología anecdótica. ¿Cómo se llama? Sin fundamento. ¿Ok? Ajá. ¿Quién utiliza otra técnica para eliminar el exceso de agua que no sea el aire? ¿Alguien? No, ninguno de ustedes dos. ¿Alguien? ¿Ah? Joda. Coño, levanta la mano, huevón. No joda. Los hombres hacemos así. Las mujeres hacen así, huevón. Qué buena es. ¿Cómo te llamas tú? Pau. Pau. Ok. Chavi Pau. Entonces. Fíjate. Fíjate. El aire no es precisamente lo más indicado en este momento. Lo que es indicado en este momento es la eliminación del, ¿cómo es que se llama? Del exceso de agua. Entonces, fíjate. Dos personas que viven en una misma ciudad quizás estudiaron a través, ¿cómo se llama? Con profesores parecidos, asisten quizás a las mismas conferencias, tienen dos maneras diametralmente opuestas de hacer el mismo procedimiento. Él utiliza aire para sacar el exceso de agua. Pau utiliza succión. ¿Ok? La succión es interesante porque la succión no deseca la dentina. La succión elimina el exceso de agua, pero te deja agua sobre la superficie. Y tú creas con la succión algo que se denomina humedad apropiada. La succión es lo que vamos a utilizar. Olídense de las torundas de algodón, de las torundas de goma espuma, de las puntas de papel y del aire. ¿Ok? Cuando yo grabo, Chavi, cuando yo grabo, ¿qué pasa en dentina? ¿Qué hace el ácido fosfórico en dentina? Eliminar el barrillo. Eliminas el barrillo. ¿Y qué más hace? Y las fibras de colágeno quedan expuestas. Ajá, pero cuando tú colocas ácido fosfórico, tú dices, yo quiero exponer las fibras colágenas o tú dices, no, yo quiero eliminar el barrillo. Porque la exposición de fibras colágenas y la apertura de túbulos dentinarios es una consecuencia del grabado con ácido. Eso no es lo que tú quieres hacer. Lo que tú quieres hacer es eliminar la capa de desecho o el barrillo dentinario. ¿Correcto? Ok, entonces ahora tiene canalículos abiertos de este tamaño así, un boquete. En un milímetro cuadrado hay aproximadamente entre 50 y 250 mil canalículos dentinarios. Esto está escrito en los caminos de la pulpa de Cohen. Esta en la no la estoy diciendo yo. Usted puede ir ahorita al libro los caminos de la pulpa de Cohen y ahí aparece que el doctor en el capítulo que habla de canalículos dentinarios, de morfoestructura de la dentina, te dice que en función de que se hace más profunda la dentina y te vas acercando a la pulpa, el número de canalículos aumenta, el diámetro aumenta, el diámetro del canalículo y la superposición aumenta, la presión aumenta y la adhesión disminuye. ¿Por qué? Para lograr adhesión yo necesito pegarme a una vaina que llaman la dentina intertubular, no la dentina dentro del canalículo dentinarios. Esto está escrito. Entonces ahora yo tengo canalículos abiertos. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer cuando coloques el adhesivo? Sellar el canalículo. ¿Para qué? Para evitar esta transmisión de estímulos dentro del canalículo dentinario. Si tú no lo sellas, puedes correr el riesgo de tener sensibilidad. ¿Verdad? Entonces si tú tienes un adhesivo que contiene un solvente como la acetona o como el etanol y tú secas la dentina, ese solvente necesita agua para poder llevar el adhesivo como tal, porque ese solvente es el vehículo del adhesivo. El adhesivo es el monómero. El adhesivo no es el etanol, el etanol es un vehículo. Es un solvente, es un vehículo. Tú necesitas agua. Si tú quitas el agua, no penetra un... Y no solamente eso, que yo voy a mostrarle allí ahorita una microscopía electrónica. El colágeno expuesto, húmedo, es como una esponja. ¿Se entiende lo que es una esponja? Está lista para absorber la dentina. Cuando tú le tiras aire, el colágeno colapsa. Entonces ya la dentina no es una esponja. Es más bien un bloque. Y no quiere absorber. Rechaza eso. Es más difícil sellar. ¿Me entiendes? Es más difícil sellar. Entonces, pensamiento crítico. Tú... No, yo pregunto porque fui... Yo siempre hago esta analogía y la hice ahorita en Kuwai. Y no me funcionó. Porque le pregunté al público. ¿Quién toma aquí? Yo, coño, ahora tengo que pensar otra analogía. Nah, entonces cambié y me puse a hablar de circonio. Nah. Si no puedo echar el chiste de la... Entonces, fíjate. Chavi, yo no sé cómo es la vaina aquí en España, pero yo te voy a decir cómo es en Venezuela. Cuando tú vas a un bar, estás ahí echándote... Nosotros decimos echándonos palos. Estás ahí cayéndote a palos. De repente está viendo un juego de béisbol. Nosotros no vemos fútbol. Sí vemos, pero no sé cómo es pasada. Béisbol. Está viendo juego de béisbol. Y este carajo que tienes aquí al lado, este de otra persona, va al mismo equipo que tú vas, el Magallanes. En Venezuela hay dos equipos de béisbol en Venezuela. El Magallanes y los demás. Levante la mano la gente del Caracas. ¡Fuera! ¡Fuera! Venga, yo no sé qué es lo... Bueno, si es el Caracas, es una inhorrible, es como una desgracia familiar esa ahí, ¿no? Es una inhorrible, el Magallanes, Chavi. Los gloriosos navegantes del Magallanes. Somos bucaneros, somos exploradores. ¡Magallanes, huibón! Magallanes. Coño, te consigues un magallanero en ese bar, vámonos. Comenzas a... Ah, y ganas el Magallanes. No joda. Llamo yo a Doctora Adri. ¿Sabe quién es Doctora Adri? Mi esposa. Voy con Chavi para la casa. Arepa. Más nada, ese es el mensaje que yo dejo a las 3 de la mañana. ¿Quién es Chavi? No importa. Tranco. Porque tú... Vamos para la casa a comer arepa, ¿por qué coño? Me montamos en el carro y chocamos. Ahorita tengo que llamar el seguro, la ambulancia. Tengo que llamar a Doctora Adri para que me venga a buscar. ¡Ah, la aladilla! ¡Ay, tú estás escoñetado ahí con la cabeza! Dice yo con el brazo roto. ¿Cómo evito eso? Que eso ocurra. ¿Cómo evito ese escenario de desgracia? Dime una solución, Chavi. Agarras un taxi. ¿Verdad? Pero llegas a la casa y está Doctora Adri. ¡Ah, qué coño! Que no sé qué es peor. Si chocas el carro o llegas a la casa y la demonia esa... ¿Cómo evito esa vaina, Chavi? No tomando. No tomando. Te mudas a Kuwait. Agarras tú a tu vaina y te vas para Kuwait. ¡Oh, no tomas! Si no tomas... ¿Verdad? Eso es pensamiento crítico. Tengo un paciente que viene con sensibilidad posoperatoria. Bueno, ¿pero por qué te duele? Bueno, porque no logré sellar los canalículos dentinarios. Bueno, ¿y por qué tienen que sellar los canalículos dentinarios? Bueno, porque están abiertos. Pero ¿y por qué tienen que estar abiertos? ¿Por qué están abiertos? ¡Ah! ¿Por qué están abiertos? ¿Qué hiciste tú para abrirlo? ¿Cuál es la solución para la sensibilidad? No grabar con ácido fosfórico. Esa es la solución. Desde el año 1997, yo dejé de grabar la dentina. Y yo tuve un consultorio considerablemente exitoso en Venezuela. Yo fui quizás el primero odontólogo que hacía restauradora, que compró un microscopio para hacer restauradora en el país. Todo mi consultorio era totalmente digital. Yo tenía una máquina de CERE. Cuando nadie hablaba de esa vaina, yo tenía una en mi consultorio. Trabajé con los mejores equipos siempre. 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 Y toda esa vaina lo logré sin grabar dentina. A una sola persona le he grabado dentina. A mi suegra. Gravé la dentina, Chavi. Y no bailase que. Como esa vaina se veía tizosa. No, vaina. Y la coña madre salió del consultorio así, dobla. Me decía, siento como una pesadezna así, dale. Yo creo que me va a doler. No, chica. Anda a ver. No, yo amo a mi suegra. Amo el hecho que vive lejos. Pero la amo. Autocondicionante, Chavi. Esa es la solución para los inconvenientes. No es la succión. No es la vaina frotar y refrotar. Utilizar gluma. No. McLaren me dice, yo uso gluma. ¿Qué es gluma? Glutaraldehido con 4 hidroacetilmetacrelato. Con EMA. Glutaraldehido, aldehido y EMA. Entonces, gluma. Eso es gluma. De Kulser. Hay tres personas que utilizan gluma. En el mundo. Y se encargan de llevar ese mensaje para todo el mundo. Yo tuve un poco de gente joven comprando gluma. Porque se lo escuchó a McLaren. Digo, ¿para qué tú utilizas gluma? Para evitar la sensibilidad. ¿Cuál sensibilidad? La que tú produciste. Con el grabado ácido, weón. La que tú produciste. Porque si no la produce, ¿para qué necesitas utilizar el producto? Yo le digo a McLaren. McLaren, muestra una foto cuando te cae el gluma en el tejido blando. ¿Por qué no muestra esa foto? Ah, no. Él muestra cuando estás poniendo el gluma en una clase 1. Ah, no, pero es que ahí es fácil, weón. Porque eso es un hueco. Y todo queda ahí, metido en el hueco. Ah, pero cuando es una vaina que está cerca del de la papila. Hay que aislar. Bueno, sí, es verdad. Hay que aislar. No te voy a decir que no. Tienes toda la razón. Y yo sé que todos ustedes aquí, todos, aíslan todos los casos. Pero hay mucha gente afuera en la calle. Ustedes no. Ustedes yo sé que si lo hacen, ustedes son ontólogos de los buenos. Porque están aquí. Pero hay mucha gente allá afuera. Que no hay en todos los casos. Y cae el gluma en el tejido blando y la vaina es complicada. Pero ¿por qué tienes que...? Vamos a suponer que el gluma no haga nada al tejido blando. Está bien. ¿Por qué tienes que utilizar un desensibilizador? Un hueón. ¿Quién ha puesto una amalgama? Levante la mano. ¿Cuántas veces ha regresado el paciente con sensibilidad posoperatoria después que usted le pone una amalgama? Nunca. ¿Por qué? Porque no expusiste los canalículos dentinarios. No los abriste con ácido fosfórico. ¿Ah? ¿Se entiende el mensaje? Primer mensaje del día. No grabar la dentina con ácido fosfórico. No es necesario. No es necesario. ¿Y cuántos de aquí van a hacer la práctica, doctor Mitchell? Primero. ¿Cuáles son los de primero de no sé qué? More 1. Ok. More 1. More 1. Ustedes que están allá. ¿Cuántos son ustedes? 17. 18, 17. Ok. Eso lo vamos a dividir en dos grandes espacios. Gracias. Los que hacen grabado total y los que hacen autocondicionante. ¿Tienes Holborn Universal? Sí. Ok. Listo. Ya. Vamos a hacer la prueba. Y ustedes van a ver allí que los valores adhesivos se consiguen utilizando cualquiera de las dos técnicas. Yo he demostrado eso infinidades de veces. Infinidades de veces. Y si no tenemos Holborn Universal no importa. Cualquier adhesivo universal va a funcionar en cualquiera de las dos técnicas. ¿Entiendes? Entonces tienes dos técnicas ahora. Yo comencé a hacer grabado. Ah, bueno. Ve la vaina, Chavi. Yo asisto a un congreso y todo esto está un carajo hablando de eso. No grabe la dentina y tal. Y te coge mi fría. Ajá. ¿Cómo es la vaina? El producto. Clearfield ese es bond de cureray. Compro yo. Que ya vaina. Que ya cajita. Y me voy para Venezuela. Para una... Bueno, eso no es una ciudad. Un pueblo grande que se llama Puerto Ordaz. Y llego yo con mi adhesivo a mi consultorio. Y comienzo a trabajar con esa vaina. Se acabó la sensibilidad. Sí. Pero ¿qué comencé a ver? En esmalte. Mancha. En la interfase con la resina. Y bueno, pero ¿y entonces, compadre? Entonces yo me acuerdo que fui a Brasil a editar una conferencia sobre eso. Y mostré los casos del esmalte manchado. Entonces yo decía, bueno, al parecer estos sistemas autocondicionantes no tienen la capacidad de grabar el esmalte como el ácido fosfórico. Entonces llega una doctora, así como usted, y me dice, ay doctor, pero ¿por qué no graba el esmalte con ácido fosfórico? Y no grabe la dentina. Y yo, coño. La doctora inventó grabado selectivo ahí. Lo que pasa es que no lo publicó. Ah, que quien publica es quien le pone el nombre a la vaina, ¿no? Es quien se lleva los honores y los laureles. Pero en realidad las ideas están allí. Ahorita la gente está hablando de convertir una clase 2 en una clase 1 cuando haces una restauración. Esa es más viejo. Y eso lo publicó el doctor Nixon Vichacho de la Universidad de Jerusalén. La técnica se llama técnica centrípeta. Ahora viene un huevón aquí a decir que él la inventó. No sé qué, vaina modificada con el codo. Yo, no, 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 brother. Esa es la técnica centrípeta del doctor Vichacho. 1984. De hecho, el artículo es de dominio público. Lo puedes bajar y leerlo sin necesidad de comprar el artículo. ¿Ok? Entonces ella inventó grabado selectivo. Ah, pero el grabado, yo comencé a hacer grabado selectivo ahí. Perfecto. ¿Y qué me conseguí? Me conseguí con sensibilidad. Poco, pero estoy otra vez. Cumple, ¿y por qué? Ah, porque cuando yo estaba colocando el ácido, que fue cuando decidí comprar el microscopio. Colocaba mi ácido en el esmalte, no tenía la precisión de no tocar dentina. ¿Me entiendes? Entonces, habían espacios de la dentina que eran grabados. Y los sistemas autocondicionantes no están diseñados para trabajar en dentina grabada. Los de séptima generación, o los de sexta, mal llamados así. Sistemas de autocondicionantes no están diseñados para trabajar en dentina grabada con ácido fosfórico. Entonces, esto, evidentemente, tú tienes el sistema autocondicionante y tienes un sistema de grabado total. ¿Cómo hago para que todo congrúa en un solo sitio? Bueno, bien sencillo. Le metemos el grabado selectivo. Pero necesitas que un sistema adhesivo universal que funcione en grabado total y en autocondicionante. De manera que si por mala suerte grabas la dentina sin querer, el adhesivo va a funcionar. Entonces, el adhesivo puede funcionar en dentina grabada y dentina sin grabar, con ácido fosfórico, de manera simultánea y de manera efectiva. Ahora, ¿se está entendiendo esto? Por eso es que hay que trabajar con un adhesivo universal. A mi juicio. ¿Ok? ¿Se entendió, Chávez? ¿Seguro? Fuerza. Ok, fuerza. Entonces, seguimos aquí. Oye, pero esta línea, ¿por qué se me duplica? ¿Cuál es el mejor y por qué? Hay un monómero funcional. ¿A qué hora esto es corrido? Ay, papá. No me dé ese tipo de poder. No me dé ese poder porque entonces aquí la gente va a comenzar a quejarse. Fíjate, ¿hay alguna pregunta? ¿Sabes que si nadie pregunta es porque o no entendieron o porque yo soy extremadamente bueno? Me voy a llevar la segunda. Ok, me voy a llevar la segunda. Fíjate. Hay un monómero funcional que se llama MDP. No sé qué es lo que funciona. Monóxido, hidroxido, felocotlinlin, fálico, foloflistis, metacrilato. No me acuerdo, no me interesa. MDP, 10 MDP. ¿Ok? Es un monómero funcional desarrollado por una empresa que se llama Curarai. Curarai es una empresa japonesa. Los mejores en adhesión, los mejores en adhesión no. La investigación en adhesión más avanzada la hacen los japoneses. No son los alemanes, no son los europeos, que en Bélgica hay una gente allá. No son los gringos, no son los de Brasil, son los japoneses. Hay grupos en Brasil, la doctora Alessandra Reyes, el doctor Logercio, esos son los duros de Brasil. Te vas para Bélgica, está Van Mierbeek, The Monk, Lambrecht, todos esos carajos. Ahí en la Universidad de Leuven, ese es otro grupo. Te vas para Japón, están los carajos de Tokio, echándole pichón allá. Y luego tienes en Estados Unidos, tienes a Franklin Tey, tienes al Dr. Pashley y tienes a otro grupo de gente. En implantes debe haber lo mismo, grupos. En ontopéatría, en endodoncia, están los grupos aquí. En adhesión es así. Entonces los japoneses diseñaron, Kurarai desarrolla ese monómero. Es un monómero funcional y es un monómero que funciona, valga la redundancia, de manera diferente. El monómero se lo colocan a un producto que se llama Panavia, un cemento, para aquellos que tienen cierta cantidad de años en este ejercicio. ¿Quién ha puesto, ha hecho un puente fijo Meriland? Levante la mano. Doctor Aldo Lea, Doctor Mitchell, ¿a cuánto se les ha caído un puente fijo Meriland? Levante la mano. Levante la mano. Gracias. Adhesivos a esmalte, utilizando una vaina que llaman alas grabadas de metal. El MDP era incorporado al cemento Panavia. Cemento Panavia. Funciona, por supuesto, extremadamente bien, al metal. Al esmalte no tanto. Pero yo creo que si hoy hiciéramos puente fijo Meriland los haríamos de otra manera. ¿Verdad? Los haríamos no de la manera como se hacía antes. Entonces, el MDP tiene afinidad hacia el metal y tiene una afinidad bien buena. Se pega muy bien al metal. Le meten MDP al adhesivo y ¿qué se logra ver? El doctor Sano, en Japón, publica un artículo donde establece que el MDP crea una vaina que se llama nanotrabeculado o nanolayering. El nanolayering, que él logra distinguir en la microscopía electrónica, perdón, en la microscopía de barrido, de transmisión de barrido. Él logra ver que se forma una estructura física que no es más que la unión entre los grupos fosfato del adhesivo y los iones de calcio de la dentina. Entonces, hay una unión química covalente entre un adhesivo y la estructura de la dentina. Ningún otro monómero funcional logra esto. MDP. Entonces, durante muchos años, la única empresa que podía utilizar MDP era Curaray. Nosotros en Visco comenzamos leyendo la investigación y viendo como el producto de Curaray siempre funcionaba mejor en el tiempo. Cuando a ti te da, esta gente de INIPSA, estos compañeros te van a dar la vaina de, ajá, aquí te dieron una carpeta. Vamos a ver aquí. Rellenas o regeneras. No hay nada aquí de Olbon Universal. Ajá, no, no hay nada. Esto está bien bonito, por cierto. Te da la gente de 3M. Un panfleto informativo. Olbon, Scotchpong Universal, no sé qué vaina y tal. Y tú abres y ves el gráfico con los valores de adhesión. Por supuesto, los de ellos van a tener el valor más elevado. Nadie puede ser tan estúpido para pensar que alguien va a poner su producto de segundo o de tercero. Su producto siempre va a estar de primero. ¿Correcto? Porque entonces, si no, la vaina no camina. Entonces, esos son valores inmediatos. O sea, que tú hiciste la prueba hoy y lo rompiste. O sea, hiciste la adhesión sobre adentina hoy en la muestra. Lo metiste en un horno, en agua, a temperatura corporal, 37, 38 grados centígrados. Y luego, al día siguiente, rompes la muestra. Eso se llama valores de adhesión inmediato. ¿Se entendió eso? ¿Qué pasa en el tiempo? Los adhesivos tienden a degradarse. ¿Por qué? Bueno, porque son hidrófilos. Y en la adentina tiene agua. ¿Verdad? Los adhesivos se comportan como membranas semipermeables. Y sencillamente se van destruyendo por degradación hidrolítica. Esto es normal. Todo se cae, todo se destruye, todo se degenera. La única vaina que no se daña, y esto es un chiste para los venezolanos, son las ollas reina huér de mi mamá. Porque para tú rompes una olla reina huér, hay que darle no joda, pero con una mandarria. Y no se rompen las mierdas. ¿Me entiendes? De resto, todo se degrada. Para los que no saben lo que es una olla reina huér, búsquelo en Google. Esas son unas ollas, son peruanas, ¿no? Son peruanas. Reina huér. Anyway, seguimos adelante. Entonces, el MDP es el monómero funcional que más estable es en el tiempo. Ahora, ¿quién tiene la fórmula del MDP? Los japoneses, Kurarai. ¿Tú crees que tú podías llamar a los tipos? Mira, mándame dos litros de MDP ahí. No, weón, no te lo iban a vender. ¿Por qué? Porque tenían una patente activa. ¿Qué hicimos nosotros? Nos dimos cuenta de que este monómero es lo que marca la diferencia en la adhesión y lo sintetizamos dentro de Visco. Nosotros, eso es ilegal. O sea, sintetizarlo no es ilegal. Lo que es ilegal es tener un producto que contenga MDP en ese momento. Lo sintetizamos y comenzamos a desarrollar un adhesivo. Tomamos el adhesivo de Kurarai y dijimos, ¿cómo hacemos que este adhesivo, cómo lo mejoramos? ¿Cómo mejoramos lo prácticamente inmejorable? ¿Me entiendes? Eso es lo interesante de trabajar en la industria. Por eso es que yo nunca pudiese trabajar en academia, porque la industria es muchísimo más rápido. La parte investigativa, porque es desarrollada hoy para vender mañana, para vender, para hacer plata, epa. Para eso es que uno está ahí. Uno no está ahí por amor al arte, porque con mi arte tengo. Así de fácil. El arte no sirve, para este negocio no. Esto es ta, 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 resultado rápido. ¿Qué hicimos? Bueno, siete años nos llevó a hacer este producto. Siete. Se vence la patente. ¡Ay! Cuando se vence la patente, compadre, dele que son pasteles. Dele que son pasteles. ¡Ah, bueno! Se vence la patente. Hay tres eventos en los Estados Unidos grandes. Uno es el Chicago Midwinter. El otro es el Greater New York, que es durante el Día de Acción de Gracia. Me falta uno que es el de la ADA, pero ese depende de donde sea. Pero esos dos es donde las empresas lanzan el producto en los Estados Unidos. Lanzan el producto en los Estados Unidos. Aquí en Europa es en Colonia, en el IDS. Ahorita que va a ser el año que viene, vayan. Ahí va. Todas las empresas van a estar lanzando algún producto nuevo. Todas. Todas. Y la que no lanza el producto nuevo está jodida. Entonces, nosotros decidimos lanzar en el Chicago Midwinter del 2012. Decidimos, vamos a lanzar este producto. Porque Chicago es donde estamos nosotros. Nosotros, nuestra empresa, Visco, está en Chicago. Y bueno, esta es nuestra casa y toda la vaina. Voy yo para el Greater New York del 2011. Estoy caminando y veo 3M, Scotchbone Universal con MDP. Y yo, cuño, pero qué rata, ¿cómo hicieron? Hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Hicieron la tarea internamente. Pregúnteme qué ha decido te recomendaría yo. Te recomendaría Olvan Universal porque sé de dónde viene. Lo conozco. Lo ayudé a sintetizar. Este. Y este también. ¿Por qué? Porque hicieron la tarea. Porque en el momento que lo hablaban, ellos hicieron lo mismo que hicimos nosotros. Lo sintetizaron adentro, hicieron el desarrollo y esperaron que se venciera la patente. Y ¡paf! Sacaron el producto. Los demás sencillamente agregaron MDP para ser competitivos en el mercado. Y te voy a poner un ejemplo. Levante la mano a quien le gusta el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? ¿A quién no le gusta? Ahí está la puerta. ¿Tienes Samsung o iPhone? ¿Qué teléfono tienes? Bueno, puedes medio matarte. No te mates completamente. Puedes medio matarte. Una persona que no le gusta el chocolate es una persona mala, weón. Mala, mala. O sea, de naturaleza, evil. Es una persona mala, weón. Me da disculpa. Me da disculpa. ¿Cuál es el mejor chocolate del mundo? El que se llama Chuao. El chocolate Chuao. Hecho en Venezuela. Nosotros somos tan verdugos los venezolanos que hacemos el mejor chocolate del mundo, se lo vendemos a los suizos y después ellos nos los revenden como Toblerón. Cada vez que yo veo un huevón venezolano que me dice un Toblerón, tú eres bien pajugo, chamo. Tú ves, este chocolate es suizo. Y yo, no, marico, si esa hija lo hacen ahí en Barlovento. Ese chocolate lo hacen en Barlovento. Y te llegan los suizos, lo meten en un molde, le tiran maní y te lo venden. ¡Coño, Toblerón! Coño, que ese bien necio, weón. Chocolate Chuao. El mejor chocolate del mundo. El más caro. Creo que un kilo de chocolate Chuao cuesta como 70 dólares. Yo le voy a dar un kilo de chocolate Chuao a cada uno de ustedes. Y ustedes se van a ir para su casa y van a hacer una torta, un pastel. ¿No te gusta la torta de chocolate? ¿No? Es arre Chuao. Ok, no importa. Todo el mundo va a traer su torta de chocolate. Todas esas tortas van a saber igual. Pero todas tienen chocolate Chuao. No, no es la técnica. Líder. Es la fórmula. Yo te voy a dar MDP. Toma. Entonces vienes tú y le tiras a este MDP. ¿Es este lo mismo que este? ¡Ay, tienen MDP! Sí, pero no es igual. Se está entendiendo el concepto. ¿Todos los adhesivos universales tienen MDP? Ahora. Porque es el monómero que está de moda. Ah, pero todos los adhesivos universales están optimizados. No. ¿Cuál a mi juicio están optimizados? Evidentemente, el que hizo el monómero, curaray. Evidentemente, este y evidentemente este. ¿Por qué? Porque me consta que hicieron la tarea. Que fue desarrollar in-house y esperar que se vencerá la patente. Y estoy seguro que 3M no desarrolló el adhesivo en dos semanas. Estoy seguro de eso. A nosotros nos llevó un poco de año. ¿Ok? Los demás son sencillamente adhesivos con MDP. ¿Tiene MDP? Para poder decir, el nuestro tiene MDP. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. Michelle, no están preguntando. Los que están allá atrás. Les pongo a hacer un examen, ¿verdad? Yo creo. Ustedes atrás. ¿Cómo es? Primero de More. Primero de More. ¿Tienen examen? Al terminar esto. Dos preguntas. Así que vayan. Es el momento de aclarar. ¿Para qué sirven estos adhesivos? Funcionan para restauraciones directas e indirectas. Funcionan, ¿verdad? En las tres técnicas. Grabado total, autograbado y grabado selectivo. Funcionan a diferentes sustratos y también son relativamente compatibles. Relativamente compatibles. Por ejemplo, muchos de estos sistemas requieren de una vaina que se llama activador. De eso vamos a hablar más adelante. Pero cuando tú requieres otros componentes, ya no eres tan universal. Universal es que de la botella esta salga todo. Para que funcione. Yo no creo en los sistemas agregados. O sea, la botella tiene MDP, contiene silano, contiene relleno, contiene ácido polialquenoico, si contiene leche pero sin lactosa, si se lo echas al café hace capuchino, si te lo colocas en la cabeza te sale cabello y también sirve como supositorio. No, eso no existe. Sería interesantísimo, pero no existe. ¿Por qué? Porque hay siempre una injerencia química, donde muchas cosas. Fíjense, te voy a poner el ejemplo. A las damas y algunos caballeros. No me puedo sentar aquí porque está en este punto de partida. A las damas. Dame esa sillita aún. Ajá. A las damas y algunos caballeros. Gracias. Algunos caballeros. Tú, ¿tienes champú? ¿Utilizas champú? Claro. ¿Y acondicionador? También. ¿Y lo compras junto o lo compras por separado? No tengo más nada que decir. ¿Y tú? ¿Tú tienes pinta de que compras por separado? Tú no. Tú compras dos en uno. Sí, sí. Vamos a estar claros. Él es más bonito que tú. Arrechamente, tú eres feo. Lo demás es, ay, arrecho lo feo que tú eres. Yo también soy feo. Y mira, ¿tú crees que yo saco a comprar champú? El ridículo que hago cuando llego a la farmacia. Tiene champú y se me quedan viendo como para qué. ¿Me entiendes? No es posible combinar ciertas cosas. Es posible combinar otras. Hay otras que sí pueden combinar. Pero hay unas que no. Tú no puedes meterle a una botella de adhesivo que contiene un órgano fosfato. El MDP es un órgano fosfato de un pH bajo. Metele silano porque el silano se desactiva. Entonces, cuando tú tienes una botella de adhesivo que te dice que a su vez tiene silano, eso no funciona. No funciona. El silano se va a desactivar. Hay un producto de Iboclar que se llama Monobon Plus. ¿Lo conocen? El Monobon Plus tiene silano y tiene MDP. El MDP es un órgano fosfato. El órgano fosfato tiene bajo pH y va a desactivar el silano de ese producto. Entonces, el Monobon Plus como acondicionador de circonio funciona excelentemente bien. Como acondicionador de porcelana feldespática o de disilicato de litio, no funciona. No funciona. Porque el silano está desactivado. Si usted va a silanizar su superficie, usted debe tener silano puro. ¿De la marca cuál? De la que le den la gana, compadre. Treme, Bisco, Kerr, Iboclar. Existe. El de Iboclar se llama Monobon S. De silano. Entonces, hay vainas que no funcionan, que no las puedes mezclar por incompatibilidad a química. Pero la gente, lastimosamente, los odontólogos, me incluyo, no sabemos de química. A mí me gusta estudiarla. Yo me veo en la obligación de estudiarla. Por mi trabajo. Pero aquí, ¿me entiende? Si yo le digo a usted, definame la diferencia entre un enlace covalente, un enlace iónico y un enlace metálico. La mayoría de ustedes no va a saber la diferencia. O sea, no me lo va a poder definir. Y eso es algo que es importantísimo entenderlo. Porque si tú entiendes esa interacción molecular, el resto es mucho más fácil de entender. ¿Me entiendes? Esto es química. Si te digo a ti, mira, esto tiene un pH de tanto. Tú tienes que ubicarte. ¿Qué pasa cuando tienes un pH ácido o tienes un pH alcalino? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la adhesión? ¿Cómo funciona? ¿Cómo interactúa ese pH? ¿Cómo reacciona ese pH con la superficie? ¿Qué efecto tiene el pH sobre la superficie? ¿Qué efecto tiene químicamente cada uno de esos imprimadores o primers? Porque te los venden como las panaceas. Mira, aquí tienes esto, una botella, tu abaina. Coño, desde el punto de vista de gasto, tiene lógica. Desde el punto de vista de, ¿cómo que se llama? Optimización de tu armamentario clínico, tiene lógica, pero no camina. No camina. Eso es como el que cocina y compra las multiespecias, todas. Orégano, ¿cómo que se llama? Basil. Albahaca, esto, tomillo, clavo, romero, todo. ¿A qué sabe eso? A un desastre ahí. Multiespecias. No, no, no. ¿Me entiendes? Yo me comí en estos días una comida de la India. De la India del país, no de una India. De la India. Y la vaina llevaba 40 tipos de especias. Y la señora que la estaba preparando tenía 40 bichitos, frasquitos, platicos. Entonces, y cada especia la colocaba en un momento determinado de la preparación. Y yo estoy viéndola cómo ella está haciendo esto sentada en el piso, cocinando. Ella me hubiese cobrado mil dólares por ese plato de comida y yo se los hubiese pagado. La dedicación de esperar el momento exacto de colocar cada especia. ¿Sabía lo que tenía cada especia por pegarle la nariz? Esta no es. Porque habían colores parecidos. Esta no es. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces no me digas que la botellita de Monobon Plus es la pepa del queso. Porque no lo es. No lo es. ¿Hay alguna pregunta referente a esto? Ok. Porque ahora es que se va a poner sabroso esto. ¿Me entiendes? Ahora. Entonces, la fuerza de adhesión ¿Para quién es importante la fuerza de adhesión? Levántame la mano. Muy bien. Chavi. La fuerza de adhesión. Es importante. Ok. Dime un número que para ti, Díaz, que esa es una buena fuerza de adhesión. En odontología 40 megapascales. 40 megapascales. ¿En cuál prueba? En la prueba de Cisaya. ¿De qué tamaño? Número 5, número 7, cápsula de gelatina número 5, cápsula de gelatina número 7, Ultraden. ¿Cuál? ¿Alguien? Es un número sabroso. Es 40. Es un buen número. ¿En cuál prueba? Yo sé. Si tú no sabes. La gente dice, 40 es un buen número. ¿En cuál prueba? ¿En cuál? Yo tengo, nosotros hacemos tres pruebas en visco. Cuatro. Pero ahorita estamos haciendo tres. Cápsula número 5, Ultraden y microtracción. La práctica que vamos a hacer acá, que se hace aquí, es Ultraden. ¿Ok? ¿En qué varían cada una de estas pruebas? Es la superficie de adhesión. La superficie de adhesión de cápsula número 5 es de 16 milímetros cuadrados. La superficie de adhesión de 4, de Ultraden es de 4.5 milímetros cuadrados. ¿De qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, bien sencillo. Fíjate. ¿Cómo te llamas tú? Blas. Ah, Blas. Ven acá, dame la mano, Blas. Si yo agarro esto y le pego aquí a Blas este bolígrafo aquí, ¿siente la presión, Blas? Él siente ahí. Esa carga que yo le estoy aplicando está concentrada en esta superficie. Pero si yo volteo, no seas mamita, weón. Y le aplico, le está doliendo un poquitico más, ¿verdad? Un poquitico más. Es la misma carga, pero ahora toda esa carga se está concentrando en esa superficie. Pero si yo hago así, Blas, creo que se acaba de hacer pipí un poquito, ¿verdad, Blas? Un aplauso para Blas, chico, que aguantó el coñazo. Es la misma carga, pero se concentra de manera diferente en función de la superficie. Es lo mismo. Los valores, o sea, la adhesión es la misma. Lo que pasa es que el valor expresado es diferente por la superficie sobre la cual estoy haciendo la prueba. Pero el adhesivo es el mismo. Si yo, tú vas a, lo he hecho, que han ido a hacer el VSCO Experience o han ido a hacer el evento de Be Better, ¿verdad? de España han ido varios a hacer el evento de Be Better y han ido varios a hacer el VSCO Experience y yo voy y agarro un adhesivo que está atrás que es el que está vendiendo de los odontólogos. Acompáñame aquí y hago un adhesivo y traigo la botella. Vamos a hacer pruebas de adhesión. O sea, que no es un adhesivo especial, es el que está ahí a la venta. Y si yo agarro ese adhesivo y hago las tres pruebas en ese momento, esos son mis datos, esos son mis pruebas. Yo no, estos son datos míos generados por mí. Si yo hago pruebas de la tira número 5, me va a dar 21 megapascales. Entonces, tus 40, aquí, coño, un adhesivo en esta prueba, saca 40 compadre, no jodas. Olvídate, ya no hay más. Ese es el hombre. Pero aquí, pero si me voy para acá, 40 es bueno, es aceptable y es posible. Pero si me voy para acá, 40 es más, análogo. Entonces, el valor no me dice nada a menos que vaya acompañado de la prueba. Eso es como cuando uno se presenta. Mi abuelito me decía siempre, cuando te presentes, Rolando Núñez, ¿no? Y me decía, siempre que le des la mano a otro hombre, volteaselo hacia abajo, indicando que estás encima de él y que le duele un poquito, ¿me entiendes? Rolando Núñez, no se te olvida. Esa huevona, Antonio, ¿qué huevona es esa? ¿Y el apellido? Mi abuelo se hablaba con sus amigos por el apellido. Hernández, Núñez, González, vaina de viejo, ya eso la gente no lo hace. Necesitas el nombre y necesitas el apellido. Necesitas la prueba y necesitas, necesitas el número, pero necesitas la prueba. Ah, no, es que el de 3M es mejor porque ellos sacan 50. ¿50 qué? ¿Manzana? Bueno, la vaina esa, Megapascal, ¿en cuál prueba? Porque si es aquí, está bien, pero aquí ni de vaina y aquí olvídate. No sacas 50 quijas más en tu vida. Tienes cápsula de gelatina número 5, método de ultraden y microtracción. Que no es la compañía. ¿Ah? Que no es la compañía. No, el método fue desarrollado por ultraden, o sea, por ellos, por Neil Jessop, que es el jefe de investigación y desarrollo de ultraden. Oye, y es una técnica que ya ahorita es ISO, está estandarizada. ¿Tú me entiendes? Esta prueba la desarrollaron ellos y se llama ultraden, epa, que no tiene nada que ver con el producto, pero viene de esa empresa y es la prueba más aceptada y es quizá la más fácil de hacer. fácil entre comillas, pero es la más estandarizada y la mayoría de las publicaciones, la investigación, cuando usted habla de adhesión, usted habla adhesión utilizando esta prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Dime. ¿Ah? La cápsula de gelatina es, no sé si logras ver aquí que es como una capsulita, es una capsulita de esa con que hacen la medicina, esa capsula de gelatina, cuando tú te la comes, ella se disuelve en tu organismo, ¿verdad? Esto, pero sirve como transporte del medicamento que viene en polvo. Nosotros lo que hacemos es que rellenamos hasta aquí con resina, cualquier resina o cemento y lo polimerizamos en unas, en unas, en unos hornos de polimerización y dejamos este poquitico vacío. Entonces, sobre el diente ponemos el adhesivo y luego rellenamos esto y volteamos la cápsula y la colocamos en un aparatico que le ejerce presión justo en la punta, así, en esta parte de la cápsula, ¿verdad? Pero la cápsula está volteada así y hace presión y la empuja hacia la dentina, limpias el exceso, fotocura o lo dejas que polimerice por auto, autopolimerizado, dependiendo de lo que rellenes allí. Y lo metes en agua y lo metes en el horno. Cuando lo saca la cápsula se disolvió y lo que te queda es como un poste de resina. Esa fue quizá una de las primeras pruebas que se hizo. Pero ya con esto todo aquello es irrelevante. Lo que pasa es que nosotros tenemos haciendo esta prueba como, mira, no sé, 30 años. Entonces, siempre que estamos desarrollando por cuestiones de, ¿cómo se llama? De consistencia hacemos las tres. Hacemos las tres. Sobre todo para poder comparar con productos anteriores. ¿Alguna otra pregunta? Microtracción. Así. Tú agarras, o sea, estas, las dos primeras es, la superficie está así y tú le haces cizallamiento. Aquella es tracción. Entonces, ¿cómo la haces? Tú agarras un diente, le quitas la corona, ¿verdad? Y le dejas solamente dentina expuesta. Dentina sin llegar a pulpa, a cámara pulpar. Entonces, haces tu adhesión y colocas resina en capa hasta crear aproximadamente una altura de unos 4 o 5 milímetros de, hasta más. ¿Ok? Entonces, vas a agarrar el diente en un microtomo y lo vas a cortar en slices. ¿Slices? ¿Slices? En rebanadas, en láminas. Rara. ¿Ok? Y luego agarras cada rebanada la volteas, la metes otra vez en la cortadora y vas a cortar palitos. ¿Sí se entiende? Entonces, de rebanada, ahora cortas palitos y cada palito de estos tiene aproximadamente un milímetro por un milímetro. Es un trabajo bien tidioso, un trabajo bien fastidioso, pero es bien, bien interesante y es bien preciso. Y luego lo colocas en una máquina que la máquina hace así. Colocas el palito, lo pegas a la máquina y la máquina lo ala de los dos extremos, por eso se llama tracción. ¿Y por qué es micro? Porque es a muy, pero muy pequeña escala. Entonces, ¿qué estás midiendo? Tú estás esperando que se parta a nivel de la interfase entre lo que es la resina que pusiste y la estructura de la dentina. Hay veces que se parte en la resina y hay veces que se parte la dentina, que son fallas cohesivas. ¿Ok? Pero lo interesante de esta de esta vaina, ¿Ok? Lo interesante... ¡Epa! Me fui para atrás. O no, no me fui para atrás. Sí, me fui para atrás. Lo interesante de esto, ¿verdad? De esto, aquí, es que esto de un diente tú puedes sacar 20 palitos. Aquí, o sea, puedes sacar 20 valores de un diente. Aquí, de un diente saca un solo valor. Y aquí, de un diente saca 3 o 4 valores. Entonces, desde el punto de vista de optimización de la muestra, esto es muchísimo mejor. ¿Y al preparar la muestra en el ultradín importa algo el tipo de corte al diente si es coronal o se evitó? Por supuesto. Por supuesto. La adhesión adentina coronal es menor que la adhesión adentina sagital. Y eso es por la presión que viene de los canalículos dentinarios. Así sea un diente extraído. O sea, me da risa porque a mí cuando la gente me pregunta, doctor, ¿y la adhesión a los dientes tratados endodónticamente? Bueno, debe ser igual a la misma que yo hago porque todos los dientes a los que yo le hago pruebas de adhesión están desvitalizados. No existe prueba de adhesión a dientes vivos. Eso no existe. O sea, tú no puedes hacer una prueba de adhesión intraoral y medirla. Puedes hacer un estudio clínico, pero no puedes hacer pruebas así. Entonces, pero si hay una diferencia, doctor Mitchell, cuando tú estás en oclusal, la fuerza de adhesión disminuye. Pero cuando estás en sagital, la fuerza de adhesión aumenta. Aumenta no, son más elevados los valores en sagital que los valores en oclusal. Por ende, nosotros y casi todo el mundo hace las pruebas en sagital, no en oclusal. En oclusal haces esta, la microtracción. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Todo bien? Entonces, vamos a ver aquí por dónde vamos. Ajá. Grabado total, Chavi, eso es lo que tú estás haciendo. Y eso es lo que te vas a olvidar, güey. Olvídense de esa vaina, compadre. Eso no sirve. Y para muchos dirán, no, pero Rolando no diga eso. Sí lo digo, con propiedad. Hoy en día no es necesario. Es incurrir, o sea, es meterte en camisa de once varas. ¿Para qué? Y tienes otra cosa ahora. ¿Qué pasa cuando grabas con ácido fosfórico? Eliminas la capa de desecho. Está bien. Abre los canalícolos dentinarios, expone fibras colágenas. ¿Y qué más hace? Una vaina bien interesante. ¿Qué ocurre? Alguien que me diga para que se gane un premio. Es el MDP. Ah, ¿la qué? MDP. Casi, casi. M-M-P-S. M-D-P-S es el monómero funcional que está en el adhesivo. Pero estás medio, lo que pasa es que estás durmiendo, pero está bien. Está bien, está bien. M-M-P. Al caballero aquí hay que darle un premio. ¿Y a Chavi? Ellos dos. ¿Y a aquel? Este, por feo. Tenemos tres. A este no, porque este se la da de bonito. Este no. A Pau no. Entonces, dime. Está bien, yo me paro. Tú me trajiste. Tú me dices. Entonces, fíjate. Las metaloproteinazas, Matrix metaloproteinazas, son unas enzimas. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que a ellas les gusta? Comece el colágeno, compadre. Para ponértelo facilito, para no ponerte científico, ¿para qué? Explícame lo fácil para poderlo entender. No me lo explique difícil para que yo crea que tú sabes. Porque cuando yo veo a los conferencistas que comienzan a poner la vaina complicada, es para ellas demostrar que ellos saben. Eso no es lo que queremos aquí. Esas enzimas están allí y ¿quién las activa? El bajo pH, el ácido fosfórico. ¡Pum! Las activa. ¿Y qué van a hacer ellas? Comece el colágeno. En el tiempo, ellas no van a mostrar una reducción del valor de adhesión inmediato. Ellas van a mostrar una reducción del valor de adhesión en el tiempo. ¿Cuál es el único adhesivo? ¿Cuál fue el único adhesivo durante mucho tiempo que se veía estable en el tiempo? El Clearfield S-E-Bond. ¿Y qué tenía el Clearfield S-E-Bond? MDP. Entonces, el monómero funcional MDP tiene un efecto interesante en todo esto. El hecho que es autocondicionante y que no estoy grabando con ácido fosfórico, no estoy activando estas metaloproteinazas y estoy disminuyendo la posibilidad de degradación hidrolítica en el tiempo. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cómo desactivo a estas enzimas? ¿Alguien sabe? Con clorexidina. ¿A cuál porcentaje? ¿Y cuál tipo de clorexidina? Digluconato de clorexidina el 2%. ¿Sirve la clorexidina que está en el enjuague oral? No, esa no. Tiene que ser digluconato de clorexidina. ¿Ah? 2%. 2%. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a asesinar la dentina, perdón, la va a agravar con ácido fosfórico y después que la agrava con ácido fosfórico va a lavarla y después que la lava le va a colocar la clorexidina y la va a dejar allí unos 20 segundos. Y después que coloca clorexidina usted va a eliminar el exceso de clorexidina con el aspirador como hace Pau y luego colocas el adhesivo. Ahora viene la pregunta ¿la clorexidina influye en los valores de adhesión porque MacBullish publicó mira a mí me tiene sin cuidado que publicó MacBullish o quien haya publicado lo que sea. En mi laboratorio en mis pruebas la clorexidina no tiene un efecto negativo sobre los valores de adhesión. A mí me da los mismos valores de adhesión con o sin clorexidina. Ahora hay otro componente que inhibe la actividad o que desactiva a las enzimas que es el cloruro de benzalconio o BAC BAC yo creo es aquí en Europa que no si aquí lo siento aquí no se puede utilizar el cloruro de benzalconio en un aquí no se vende no se puede ¿verdad? Bueno ese es el precio que se paga por ser europeo de nada el cloruro de benzalconio es un producto que se le agrega a las no importa no hablemos de eso no hablemos de la maravilla que es compren clorexidina o mejor aún no grabe la dentina no active metaloproteinasa no induzca a la posibilidad de cómo es que se llama de sensibilidad posoperatoria no abra los canalícolos dentinarios no exponga colágeno no es necesario hoy en día para lograr adhesión a ser grabado a dentina va a grabar el esmalte una y otra vez siempre toda la vida a mí siempre me decían cuando yo iba a la casa dental y yo compraba me da jeringas de ácido fosfórico me dice bueno tú no es que no grabas dentina no yo grabo esmalte pero es que tú dijiste que tú no utilizabas ácido fosfórico en tu conferencia claro en dentina pero esmalte tiene que grabarlo toda la vida si no lo graba la vaina la vaina no camina tiene que grabar esmalte obligatoriamente obligatoriamente entonces esto nada para qué tienes tu capa de desecho ya estas son fotografías ya trilladas pues ya ustedes han visto esto muchísimas veces ya han visto mejores fotografías que esta esta es dentina grabada y esta es dentina sin grabar ustedes ven como están abiertos los canalícolos ahora tienes que sellarlo tienes que sellarlo con que lo vas a sellar con tu adhesivo verdad pero quien los abrió el ácido y quien puso el ácido ahí fuiste tú fuiste tú no es que antes bueno si antes era la única manera de hacer adhesión pero ya no es la única manera de hacer adhesión y mira lo que yo le voy a decir que era lo que le estaba comentando a Michel ayer y me voy a poner un poquito arrogante con esto no me discuta usted no tiene que estar de acuerdo conmigo eso es otra cosa pero no me discuta no me quiera convencer de lo contrario no me quiera convencer de que yo estoy equivocado porque no lo estoy ¿por qué? cuando un conferencista se para y comienza a decir yo hago preparaciones hago carilla no sé qué vaina tomo fotos me tomo selfies algo bonito toda la paja tomo la impresión empaco el hilo toda la vaina y te da en toda esa conferencia de un día 10 minutos de adhesión y se cree un experto un experto en que eres tú a lo mejor eres un experto en el proceso de rehabilitación pero no eres experto en adhesión yo tengo hablando que ya ¿cuántos dientes he mostrado aquí? cero y puedo estar 3 días más hablando solo de adhesión entonces mis 3 días contra tus 20 minutos mis 3 días contra tus 20 minutos mis 24 horas haciendo pruebas de adhesión a cuantas superficies te puedes imaginar todos los días del año contra tu lectura de la información que ha sido publicada tu revisión bibliográfica porque a eso en eso termino porque McFlish publica bueno pero está bien que publique McFlish ¿qué quiere que te diga? ¿y por qué tú no publicas? porque yo no tengo tiempo ¿tú sabes quién puede publicar? Mitchell ¿por qué? porque tiene 18 estudiantes que necesitan hacer una tesis y los estudiantes de posgrado lo que son es mano de obra barata o prácticamente gratuita es decir esclavitud moderna epa no epa epa ¿quién ha sido estudiante de posgrado aquí? levante la mano ¿quién trabajó de gratis cuando hizo el posgrado? levante la mano gracias compadre ¿usted quiere hacer posgrado? usted va a pagar para ser esclavo échale bola o sea tú vas a pagarle a la universidad para tú ser su esclavo yo fui esclavo de la universidad de Alabama durante 4 años y pagaba con un gusto ay me voy para la universidad no jodas noñez recoja acá noñez vamos para acá yo era yo fui en 7 artículos et al ese era mi apellido Rolando et al y cols yo era y cols colaboradores Rolando ese era mi apellido et al tú sabes que durante muchos años yo pensaba que mi nombre era sucio y que el nombre de mi hermano era coño tu madre porque mi mamá lo que decía mira coño tu madre sucio entonces yo era sucio durante muchos años yo pensé que mi apellido era et al cuando el primero que sale el primer artículo yo no sabía nada de esto y voy a leer el artículo me dijeron Rolando el artículo publicó yo coño y yo broom lemons shiro Suzuki Suzuki et al y yo coño mi apellido lo pusieron esto es verídico pana y los profesores muertes risas si tú eres estás ahí incluido y yo pero no no dice Núñez ni lo dijo jamás durante cuatro años fui et al ellos son los que tienen tiempo para publicar yo no tengo tiempo para publicar yo no tengo tiempo de cada prueba de adhesión que yo hago publico un artículo no tengo tiempo ni me interesa esa pendejada de o publicas o mueres mentira yo soy más relevante que muchos ¿por qué? porque me mantengo activo y comunico la información que genero no tengo que esperar un año a que la publiquen no yo la generé hoy y ya en la tarde estoy haciendo un video por facebook ¿me entiendes? ¿quién ha visto un video mío en facebook? levante la mano ¿quién ha leído un artículo mío? gracias el odontólogo no lee compañero ¿cuántos de ustedes se metieron en facebook ayer? levante la mano ¿cuántos de ustedes se metieron en pubmed ayer? levante la mano te metiste está bien una y tú también que no tienes más nada que hacer ¿no tenías conexión a facebook? ojo a la chica ah tiene discusión de grupo lo hiciste por tarea pero no lo hiciste por yo tengo en mi oficina un calendario codificado con color que dice todos los días dedicar dos horas a la lectura científica dos horas desde las 10 a las 12 todos los días yo lo hago religiosamente todos los días que voy a la oficina tranco la puerta y le dedico dos horas a la lectura científica entonces cuando vienes tú a decirme que McFlish ya yo leía McFlish compadre créeme que ya lo leí créeme ese es mi trabajo no el tuyo ¿me entiende? entonces de nuevo no tiene por qué estar de acuerdo conmigo no es obligatorio es altamente recomendable pero no es obligatorio usted tendrá las razones que tenga por hacer lo que está haciendo pero mi recomendación el día de hoy es por los momentos y vamos a pararnos bueno no me quedan 7 minutos mi recomendación es uno uno no es necesario grabar la dentina con ácido fosfórico pero yo le estoy diciendo que no está contraindicado pero le estoy diciendo no es necesario para obtener adhesión dos es recomendable utilizar un sistema universal en dentina en sistema autoacondicionante ¿por qué? porque de esa manera usted no expone los canalículos dentinarios evita el problema de la sensibilidad y a su vez evita la activación de las metaloproteinasa entonces todas estas cosas son positivas para el proceso de adhesión en el tiempo porque el que me interesa es en el tiempo no me interesa el inmediato ¿se está entendiendo esto? tercero el esmalte hay que grabarlo el esmalte hay que grabarlo con ácido fosfórico obligatoriamente hasta el sol de hoy no existe ningún producto que genere el patrón de grabado y que a su vez induzca a estos valores adhesivos mejor que el ácido fosfórico al 32 al 35 al 37 o al 40 no importa dime ¿qué diferencia hay entre un universal que puede grabar la destina y que no pasa nada si luego se la caiga con usted y un autogravante que tenga beneficio como es la proporción agua solvente y como es que se llama y monómeros funcionales uno la capacidad aceotrópica es otra y la tercera no la puedo decir porque es un secreto de abuela sabes que uno nunca da las recetas de las abuelas tiene que ver con la optimización de la fórmula que permita que funcione ok los sistemas adhesivos autoacondicionantes iniciales eran extremadamente ácidos de muy bajo pH y ellos necesitaban de la capa de desecho para poder generar el proceso de adhesión ya fuese disolviéndola o ya fuese haciéndola más permeable para poder llegar a lo que se denomina dentina intertubular ahí está muy bien en lo que tú abrías el canalículo y metías por accidente y ponías estos sistemas se generaba sensibilidad si te va a generar sensibilidad a mí me generó sensibilidad yo utilicé Clearfield S-Bone durante más de 7 años y descubrí que cuando lo utilizaba completamente en autocondicionante en el esmalte cero sensibilidad pero el esmalte no no eso no 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 funcionaba cuando comencé a grabar el esmalte en algunos casos comencé a notar sensibilidad y me di cuenta que era porque había espacios de la dentina que estaba grabando sin querer sobre todo en restauraciones ocluso proximales porque cuando tienes una clase 1 es fácil delimitar la colocación del ácido solamente en el esmalte pero cuando tienes una ocluso proximal y te vas abajo ahí se complica vas a tocar dentina vas a tocar cemento esa es otra cemento con ácido fosfórico eso es bien complicado entonces la sensibilidad en los sistemas autograbados en dentina grabada es algo que ocurre a mi me ocurrió entonces ¿por qué? porque no están diseñados y formulados no están optimizados para funcionar en dentina grabada ahora estos universales si están optimizados con diferentes monómeros alternativos alternativos no incluidos en el sistema y una mejor esto proporción agua y como es que se llama y solvente y monómero funcional esa triada pues pero funciona tú agarrabas esto por decirte el prompt el pop y grababas dentina ibas a tener mejor valor de adhesión pero probablemente ibas a generar sensibilidad ok vamos a hacer ¿cuánto tiempo es esto? 10 minutos vayan al baño y regresen y el que regrese primero me trae un cachito de jamón a mi a mi cabeza esto es a mi cabeza esto es me duele esto para mi es eso me duele esto no esto no me duele este me duele eso es como yo lo veo dime ¿es irrelevante el tipo de ácido que utilicemos así como has dicho el tema de los adhesivos da igual el ácido no el ácido fíjate el ácido normalmente los más utilizados primero el ácido fosfórico en estructura dental hay diferentes concentraciones tienes al 32 al 35 al 37 incluso al 40 estas concentraciones son irrelevantes en función de lo que es la calidad del 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 de grabado no hay un ácido que graba mejor en un inicio el ácido era el 10% ok cuando se introdujo al 35 fue una vaina como muy chocante porque te saltaste de 10 a 35 pero al 35 vamos bien vamos bien no doctor yo tengo el 32 vas bien yo tengo el 37 vas bien eso no hay novedad eso no hay novedad carmé carmé no está inipsa 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 abre a qué porcentaje tiene tiene en los ácidos que tiene la oferta al 37 inipsa ofrece al 37 ¿me entiendes? va bien eso no hay ningún tipo de inconveniente ni ninguna diferencia entonces puede ver aquí abierto el canalículo entonces fíjate la gran mentira es tengo que entrar en el canalículo para obtener adhesión eso es falso yo no necesito entrar en el canalículo para obtener adhesión yo tengo dos tipos de dentina yo tengo la dentina intertubular que es esta que está aquí y tengo la dentina peritubular que es esta que está aquí ¿dónde consigo la adhesión? en la intertubular es allí donde el adhesivo reacciona y se adhiere entonces cuando yo tengo capa de desecho ya me echas para atrás cuando yo tengo capa de desecho aquí yo tengo capa de desecho yo necesito ¿verdad? que mi perdón Lida que mi ácido me altere que mi adhesivo me altere esta capa de desecho ¿verdad? me la altere ya sea modificándola o disolviéndola si yo la disuelvo ella se me convierte en parte de mi capa de adhesión si yo la modifico lo que voy a lograr es que el adhesivo sea capaz de penetrarla a través de la modificación y que llegue la molécula adhesiva el monómero funcional a lo que es la dentina intertubular sin necesidad de abrir el canalículo dentinario o sea yo necesito que mi monómero llegue hasta aquí ¿me entiendes? y quizás me llegue un poquito aquí pero ese concepto de que el adhesivo penetrando dentro de los canalículos dentinario para lograr adhesión eso es mentira porque los sistemas autocondicionantes no penetran dentro de los canalículos dentinario y se logran valores adhesivos igual que con la técnica de grabado total y es aquí donde se logra la adhesión ¿me entiendes? es allí ¿hay alguna pregunta? ¿estamos bien? excelente fiendo lo siguiente ok ¿cuántos de ustedes hablan inglés? levanten su mano ¿cuántos de ustedes hablan inglés y hablan muy poco español? levanten su mano great aquellos de ustedes que hablan inglés y aquellos de ustedes que pueden bajar su mano hermano están bien ¿sabes? no necesito parece un poco estúpido come on brother I'm just joking with you no I'm not you look stupid anyway anyway ok so you can follow my English version my English version my English page or my page in English it has everything that I have in Spanish but in English ok it's called Let's Talk Bonding the interesting thing about Let's Talk Bonding is that you're going to be able to ask whatever questions you want whatever questions you want even if it's not related to the publication and I will try to answer I will try to answer have you ever asked me a question on Facebook or Instagram yourself have I answered yo te he respondido si ok so I met him today I don't know him I met him today but he has asked questions who has asked me a question quien me ha hecho alguna pregunta por Facebook por Instagram levante la mano alguna vez aparte de él tú bueno bueno pero es que a ti te conozco pero ok tú me has hecho preguntas y te he respondido I do answer that's what I'm trying to say and I don't know all the people that follow me I have no idea who they are but I will answer ok I'm switching back to Spanish volvemos a español entonces yo respondo trato de responder entonces aquí esta vaina esta vaina es importante porque aquí donde está la esencia de la adhesión la esencia de la adhesión esta es aquí como funcionan estos productos miren lo siguiente usted así como McLaren puede de repente desestimar esto y decir yo no voy a hacer eso a mi eso me parece que es una locura y eso está muy bien eso está muy bien usted lo toma como mejor le parece para mis grandes cojones para mis grandísimos cojones así de fácil compadre esto es así yo tengo 30 hágalo como mejor le parezca créanle a quien usted le dé la gana pero no me diga que no es así ¿por qué? ¿por qué? porque aquí aquí en esta parte aquí aquí este colágeno es puesto ese colágeno es puesto hay que tratarlo ¿cómo te lo explico? ok el esmalte ¿quién es el esmalte? el esmalte es tu amigo de la infancia cuando tienes un amigo a los 7 o 8 años tanto hombres como mujeres tú a los 8 años te peleas todos los días con tu amigo con tu amiguito ¿te peleas o no te peleas? mamá ay no me jaló el pelo que no sé qué pero ya si te estás otra vez ahí o no ese amigo de la infancia ahorita tú te lo consigues y es como que volvieras a la infancia y si te has mantenido en contacto lo vas a querer más que el coño porque es tu amigo de la infancia ese es el esmalte fiel ¿me entiende? está ahí duro eso es prácticamente imposible romper ese tipo de relación ese es el esmalte ¿qué es la dentina? el matrimonio compadre impredecible una ladilla ¿me entiende? no sabes cómo tratarlo estás pensando Dios mío ¿qué hago? ¿me entiende? la adhesión a la dentina es impredecible no es consistente no lo es tienes tantos elementos que te la pueden dañar tantos elementos entonces la adhesión a la dentina tiene que ser por lo menos sencilla por lo menos compadre dentro de todas las cosas que yo puedo eliminar lo que quiero eliminar es el grado de complejidad entonces cuando tú hablas con Kina hola siniquinas hola te envían este video el huevón ese o con Pascal o con el otro con el otro que te dice debes grabar el esmalte y la dentina con ácido fosfórico luego debes eliminar la vaina la dentina debe quedar húmeda no seca debe quedar así como cuando el agua en el mar se retrade las olas así como se ve la arena así es esa es la humedad apropiada compadre compadre yo vivo en Chicago en Chicago no hay playa no hay playa ¿me entiendes? ajá y luego agarras y le echas gluma mantienes la vaina no se que cosa luego otras siete capas de imprimador y luego una capa de dual entonces el proceso de adhesión se convierte en una letanía compadre lo que le falta es que lleve la cruz la letanía entonces cada vez que McLaren cada vez que el otro da una conferencia entonces me dicen a mi pero es que McLaren entonces yo le pregunto ¿tú eres McLaren? ¿tú eres McLaren? porque McLaren y Kina y Pascal son carajos con una habilidad que no la tiene todo el mundo ¿quién ha hecho un curso con Vanini? aquí con Lorenzo ok Lorenzo Vanini yo fui a hacer curso con Lorenzo Vanini ahí en ¿cómo se llama? la villa de San Fiddle ahí en Italia pagué cinco mil euros pagué ese carajo hacer una reconstrucción de un borde incisal bajo microscopio al lado del aire ¿qué utilizó? Misterium Misterium ¿qué hizo? hay unos pinceles ¿qué hice yo? compré Misterium y me llevo marico me llevo el Kia Misterium de dos mil euros de este tamaño así yo no sé allá en Perú pero cuando yo estudiaba y a uno le daban la lista de útiles escolares a uno le mandaban a comprar colores entonces a uno le mandaban a comprar Verol Prismacolor se llamaban los colores entonces había la caja de 12 la caja de 24 y la caja de 48 y eso te daba a ti estatus social y te daba credibilidad a la hora del recreo ¿me entiendes? porque coño si tú eras un huevón que tenías la cajita de 12 era gueto era mierdera pero si tú tenías 48 y tú lo que tú sacabas esa caja de 48 que todo el mundo veía que tú haces que tenía color carne tenía carne huevón plateado eso no venía en la caja de 12 en la caja de 12 venían los colores primarios y de vaina no jodas es lo mismo es lo mismo me compro mi vaina de Vanini no me voy a comprar tres jeringas me compro aquí de bola yo veo como Vanini pone 14 tipos de resina para hacer un bordincisal no jodas llego yo a San Antonio de los Altos que es el otro pueblo donde yo vivía allá en Venezuela llego a joder con mi kit pongo aquella vaina mi asistente me acuerdo se estaba comiendo una chupeta y eso ¿qué es eso? este es el kit de misterio me dice esa es para la gaveta o sea para la gaveta es que yo ¿cómo que para la gaveta? esto va a ser todos los días y ella ok me llega un paciente partió la vaina le tomo la impresión el encerado aquella vaina Rolando Vanini porque yo soy Núñez Vanini Pongo la vaina y le pongo la vaina la matriz de silicona y pongo la primera capa de palatino de esmalte por palatino y luego pongo la segunda y ya no me cae más nada bueno ya no me cae más nada y yo marico necesito de colocar catorce huevos ¿qué hago? mi asistente me decía te saco la 3M te saco la 3M ah tú eres Pascal tú eres McLaren no hazlo fácil compadre fácil las decimos universales por Dios coño verga ¿qué mejor analogía que esa? ¿tú crees que si tú viene Picasso chico y te dice mira estas son las pinturas estas son las brochas los pinceles este es el lienzo el canvas tú compras toda esa mierda tú vas a pintar un Picasso no huevo no lo vas a pintar vas a pintar una plasta con las pinturas que Picasso usa ¿qué le pasó a Mickey de Vanini? para la gaveta compadre y la coña madre llegó el saco A2 body A1 traslúcido y el incisal toma y yo coño pero es que el otro tiene unos azulitos que azul el coño tú eres huevón los azulitos para las esquinitas y él si saben cómo me pongo para qué me invitan comenzando por ahí Carmen fue la que me trajo para acá Carmen ahí está ella sabe cómo me pongo si tiene alguna queja hágasela a ella a mí no yo soy políticamente incorrecto es más me estoy comportando o no estoy suave estoy suave cuando vienen a mi casa que se ponen sabrosa la vaina uuuh han invitado háganlo fácil esto es un procedimiento complicado ¿usted cree que no? ¿de qué le sirve? tomar impresión con digital y la huevada cuando vas a hacer esto te tiras tres y una plegaria tres y una plegaria ¿por qué? porque no lo estás haciendo bien no lo estás haciendo de manera predecible estás repitiendo un procedimiento que otros te están o sea yo no soy de las personas que cree que todo lo que es tecnología de punta es lo mejor pero sí creo en los avances tecnológicos y creo que efervescentemente en el desarrollo de los materiales dentales ¿por qué? porque ese es mi trabajo entonces yo no puedo permitir que se pare una persona y que diga sí, eso está muy bien pero resulta que esto es mejor porque eso es nuevo y esa mierda no sirve entonces tú dices coño pero yo tengo trabajando en estos 7, 8, 10 años y tú de una pincelada vienes y dices que no sirve porque tú tienes una opinión una opinión no tienes basamento no tienes la experiencia no tienes el recorrido pero tienes una opinión y como tienes fuerza de podio que es el que se para en el podio y los demás escuchan con mente de borrego sin capacidad de racionalizar el proceso entonces ese huevón sabe más que yo no no me da la gana no me da la gana que sepa más que yo no sabe de esto no de cómo pega una carilla sí claro compadre ¿tú crees que yo discuto con mi esposa cómo hace un tallado una carilla? estás loco y yo lo veo haciéndolo pero no me discuta qué procedimiento es mejor ¿y por qué trabajamos en el desarrollo de materiales nuevos? porque la odontología así se lo merece la odontología se lo merece para eso yo trabajo en esto porque yo sí creo que la odontología tiene que ser mejor y por eso que mi curso se llama Be Better Sé Mejor todos los días si tú te paras todos los días y dices hoy voy a ser mejor que ayer en cualquier vaina así sea peinándote yo no ¡pau! ¿me entiendes? tú tampoco te peinas tú y yo tenemos el corte de Aquiles bueno tú tienes el corte de Aquiles aquí le falta y aquí le sobra hay que manejar las fibras colágenas con cariño ¿me entiendes? tiene que manejarlas con cariño esta fibra tiene que manejarlas con cariño tiene que mantenerla húmeda porque en lo que usted le echa aire esta es húmeda ¿ves? se ve como una esponja está listo ahí para recibir el adhesivo y chupá pero usted le tira dos segundos dos segundos de aire y mira lo que pasa se colapsa entonces ahora el adhesivo lo que hace es que rebota no tiene la capacidad de penetración igual que aquí yo tengo 30 años bueno yo tengo un tío que fue un alcohólico durante 40 y eso no significa que lo estaba haciendo bien era consistentemente cagado esto esto no hace falta hoy en día no hace falta ¿ok? lo que usted haga eso es cosa suya lo que usted le haga a sus pacientes eso es cosa suya ahorita está de moda esta vaina de calentar la resina porque hay que ser diferente ¿sabe? hay que ser diferente entonces yo voy a inventarme una entonces ahora calientan la resina con un aparatito para cementar incrustaciones que quieren cementar carillas es viable está bien en vez de comprar un cemento diseñado para esa vaina entonces tú vas a calentar una resina está bien porque tú quieres ser diferente todos queremos ser diferente queremos ser unique los somos todos somos diferentes ya lo eres ya ya porque eres un ser humano eres diferente no tienes que hacer cosas diferentes ya las estás haciendo no tienes que reinventarte todo el tiempo sé consistente con tu mensaje entonces ahora utilizan esa vaina entonces por supuesto a mí me cada vez que publican un caso me taggean tú sabes buscando pelean buscando que yo me meta para formar un escándalo para que que me taggeo se entrase tú sabes a comer papita frita y a leerla como aquí se llama la novela que se arma entonces yo me niego a esa vaina me niego pero si yo voy a tu consultorio porque me voy a hacer un trabajo y veo un calentador de resina lo primero que te voy a preguntar ¿para qué vas a usar ese calentador? no para cementar las incrustaciones ok compadre no vuelvo compadre no vuelvo yo no porque yo creo que una incrustación se cementa con un cemento dual para eso se diseñó eso está optimizado para eso eso es preciso eso es lo indicado lo demás es brujería y vudú donde dice en las instrucciones de uso de cualquier resina compuesta fotocurada en las indicaciones como agente cementante de incrustaciones donde dice eso donde donde dice búsqueme ahorita búsquemelo 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 que lo diga cualquier resina que diga resina a ser calentada a 60 grados puede ser utilizado como agente cementante de incrustaciones porque ninguna empresa lo coloca en las indicaciones porque es una irresponsabilidad porque esa vaina no está diseñada para eso tú necesitas Dubai ah pero bueno está Pascal está el otro huevón está McLaren están los líderes y el poco el pendejo de Facebook haciendo eso donde está la indicación si me lo muestras en la indicación te lo creo ok esta empresa hizo la tarea dice nuestra resina sirve para eso ok yo no voy a discutir eso está en la indicación del material indicación lo que hagas con el material fuera de la indicación es brujería compadre vudú vudú ¿sabes lo que yo utilicé una vez para reparar un ¿cómo que se llama? una vaina en el baño en mi casa silano y ácido fosfórico o de flor hídrico pega un pedacito que se partió y lo y pegó ¿por qué? bueno porcelana y lo pegué ahora yo no eso no está en las indicaciones para reparar baños no pero si para pegar y ahí me pegué pero eso no es comparado con esto otro que es un procedimiento clínico entonces grabado total la técnica sensible hay que buscar humedad apropiada dependencia del solvente y tiene la sensibilidad posoperatoria el autocondicionante es bello bello pero tienes problema a nivel de adhesión de esmalte ¿por qué? porque los sistemas autocondicionantes no tienen la capacidad de grabar el esmalte de manera precisa no la tienen ellos tú vas a tener adhesión pero aquí vas a tener muchos inconvenientes ¿me entiendes? entonces ¿qué pasa? esta misma es compadre esta es ahora el problema es que aquí no sé si la doctora que me hizo la pregunta por allá podrá ver el problema está que aquí cuando tratas de grabar el esmalte de manera selectiva aquí vas a grabar la dentina inevitablemente entonces es aquí donde utilizar un sistema estrictamente autocondicionante pudiese ser complicado porque vas a tener una mezcla de dentina tratada y una mezcla con dentina grabada entonces el hecho de que el adhesivo es universal te permite no preocuparte por esto te quita un olor de cabeza ah no que grabaste un poquito de dentina bueno ok siempre yo trato a la dentina como si la estuviera grabando con el mismo cuidado manteniendo la húmeda sin desecarle ¿por qué? porque la estoy grabando no a conciencia pero la estoy grabando entonces tengo dos superficies una grabada y una sin grabar el adhesivo universal funciona aquí perfectamente porque una vez que yo remuevo este ácido entonces yo voy a tener la capacidad de pegarme a la dentina grabada pegarme a la dentina sin grabar y pegarme a el esmalte grabado epa todo las tres técnicas están allí grabado selectivo autocondicionante y grabado total las tres en ese caso clínico yo con este caso clínico puedo una conferencia de tres días nada más con esa diapositiva ahí están ocurriendo las tres cosas ahí estoy activando las ¿cómo se llama? las 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 metaloprotinasas pero a su vez las estoy desactivando porque mi ácido contiene cloruro de benzalconio que entonces no necesito utilizar clorexidina en este caso ustedes si van a tener que utilizar clorexidina de manera obligatoria doctor Aldo me dice mira cuidado con el eyector es un eyector limpio cuando van a hacer este tipo de cosas y vean ustedes hay unas puntas para eyectores especiales para hacer operatoria restauradora son delgaditas y se la colocas a un eyector convencional no tiene que ser un eyector de alta succión entonces tiene un botoncito un huequito que tu le pones el dedo y chupa como si fuera de alta ahora tienes como conectarla al de alta mejor aún yo creo que en Europa todas las unidades vienen con alta eso no es como en Latinoamérica que la alta succión es opcional ¿me entiendes? aquí yo no creo que eso sea así aquí las unidades todas vienen con alta ¿verdad? alta succión no sé que haya dos o sea que supongo sí exactamente ok entonces esto es lo que hay que hacer ay yo voy a grabarte o sea que yo una vez escribí un post de internet que decía el que grabar la dentina es un crimen se molestaron un poco de gente y me llamaron me escribieron McLaren fue uno coño que tú tal y yo pero bueno vale pero coño quédate quieto anda hace tu vaina y escucha tu Rolling Stone y deja en paz ¿cómo que? ¿cómo se usa el esmalte de distancia? no lo tienes que secar el esmalte ese es otro mito ahorita con esta capacidad aceotrópica de estos adhesivos el esmalte seco no es necesario el esmalte debe quedar húmedo en realidad porque ya es una cuestión de aceotropía es una cuestión de lo que es la formulación exacta en la combinación ¿cómo se dice ratio? la proporción la proporción ideal entre agua esto monómero funcional no y para los autocondicionantes también cuando estás hablando ya de cuarta y quinta generación es diferente pero ¿cómo lo haces para secar malte y no secar dentina? es extremadamente difícil por más que quieras es muy difícil a menos que le eches aire pero cuando comienzas a echar aire comienzas a secar dentina entonces es un problema ¿me entiendes? es un problema ¿hay alguna pregunta? dime cuando lees estudios que comparan adhesivos te comentan que el que poner adhesivos en el que primary bonding esté separado hace que el adhesivo no la adhesión en un primer momento sino que a largo plazo sea más estable que el bonding esté separado porque tapiza mejor claro en los universales esto no sería así porque estaría todo mezclado sí pero los universales poseen MDP y el MDP es el monómero funcional más estable que hay y lo que toca decir es totalmente cierto cuando tú separas o sea si tú vamos a hablártelo en generación si tú agarras un adhesivo de cuarta y un adhesivo de quinta el de cuarta va a ser más estable en el tiempo porque está por separado entonces ¿qué te da un adhesivo de quinta? un adhesivo de quinta te da la posibilidad de trabajar más rápido de manera más conveniente pero tienes el problema de la estabilidad en el tiempo y es completamente válido y tú lo pones en una balanza ¿qué es lo que quieres lograr? para eso tienes ¿no te parece por ejemplo a los que tenemos tiempo en esto la posibilidad de opciones que tenemos hoy en día que a veces es como demasiado ¿verdad? es como cuando tienes hambre y vas a un buffet y no encuentras que comer porque son demasiadas las opciones tienes la opción de todavía poder comprar un adhesivo de cuarta que tiene treinta años en el mercado como puedes comprar un universal el último que salió de Care que lo que tienes son unos meses en el mercado entonces tienes esas opciones lo que tienes que es racionalizar y tomar tu decisión desde el punto de vista racional yo particularmente no quiero grabar dentina entonces ah pero entonces deberías utilizar el Clearfield S. Bon que es el que tiene más estudio a lo mejor eso es cierto y las revisiones sistemáticas de la literatura te dicen eso está bien o sea te quieres ir por lo seguro no yo a estos universales les tengo todavía estoy reacio ok está bien eso es válido pero yo te puedo decir yo tengo en mi laboratorio remojando desde el año 2012 y eso vamos para allá 2012 al 2018 son 6 años remojando dentina que o sea muestras de de adhesivos pues de todos los universales que había en el 2012 y los he ido rompiendo a ver cuál es cómo se todos se degradan ojo pero a ver cuál se degrada menos y por qué de repente cuando llegue a 10 años publico un paper me busco 4 etol y publico o sencillamente lo hago por mi propio placer pero viendo ese resultado es que me di cuenta que a pesar de que todos tienen MDP no todos se comportan igual pero tú tienes toda la razón desde el punto de vista de estabilidad los de cuarta generación comparativamente con los simplificados de quinta y los autocondicionantes simplificados es mucho mejor mucho mejor pero yo creo que los universales están diferenciándose desde todo punto de vista hoy por hoy ok grabando selectivo grabando el esmalte de manera selectiva vas a lograr una adhesión óptima tu ácido tiene que ser tixotrópico si tu ácido no es tixotrópico se te va a escurrir hacia la dentina a que hora se me acaba esto Carmen a las 12 no sé yo sigo ok entonces yo tengo que irme para la estación del tren a las 4 háblame si existe una interacción negativa entre el cemento y el 10 MDP déjame llegar allí ya voy para allá ya voy para allá el ácido tiene que ser tixotrópico este es un ácido de visco que fue desarrollado para la técnica de grabado total de grabado selectivo perdón de grabado selectivo el ácido que tenía visco antes era un ácido muy fluido diseñado para grabado total tú necesitas que el ácido sea fluido entonces utilizando un ácido fluido en el esmalte corres el riesgo de que él se escurra hacia la dentina eso sucede entonces bueno visco desarrolló su vaina su ácido específicamente para hacer técnica de grabado selectivo y ahí está yo no sé este ácido lo tiene usted disponible acá pero sin sin clorexidina lo tienes en verde o en azul ok es ese un ácido tixotrópico ok un ácido tixotrópico y ya el sequeado tú lo colocas y punto ok y punto sirve para grabado total también también sirve para grabado total ok entonces todo funciona en restauraciones directas todo funciona en restauraciones indirectas al ser fotocurado tiene que fotocurarlo ok todo funciona en grabado total autograbado en grabado selectivo algunos funcionan con sus propios cementos y algunos funcionan sobre algunos sustratos ejemplo tangible scotchpan universal tiene silano tiene mdp y tiene ácido polialquenoide y a su vez tiene relleno y tiene viagra no existe la viagra de las fibras colágenas bueno ese es otro chiste entonces en la mente ignorante eso está buenísimo hace todo no 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 hace todo creo yo que vamos a llegar a un punto donde vas a tener una botella que haga prácticamente todo probablemente si pero esa botella va a tener muchas limitaciones yo creo que la adhesión a esmalte y adentina con una sola botella es viable la adhesión a esmalte dentina circonio y disilicato de litio y metal en una sola botella no es viable no es viable es viable para algunas superficies pero no para todas las superficies todos estos datos son míos ok yo aprendo yo aprendo todos los días y nunca descarto lo que aprendo nunca mis errores son mi mejor maestro tus errores deben ser tu mejor maestro ok siempre tiene que ser así ahora fíjate te lo voy a decir de gratis tú pagaste para venir para acá ok así es que se hace gratis todos tenemos derecho Chavi todos tenemos derecho a navegar en el mar de nuestra propia estupidez te lo repito todos tenemos derecho de navegar en el mar de nuestra propia estupidez ahora mi pregunta es de qué tamaño es tu barco porque el mío es grandote yo soy el más estúpido de todos ok es decir todos tenemos derecho a una opinión ese es el tamaño de tu propia estupidez porque cuando son opiniones ¿me entiendes? por eso tú estás casado nunca le respondas a una mujer cuando te preguntes si te acordas porque esa es tu opinión y se convierte en tu propia estupidez y ese barco crece ahí cuando respondes eso cuando te preguntes algo tú busca algo y te lo metes en la boca lo que sea un papo agarra este si estás comiendo atragante estás tomando nunca respondas nunca Chavi eso es lo que te estoy diciendo eso es de gratis huevón rapidito no vine a hablar mal de nadie vine a hablar de las limitaciones esta conferencia la he tratado de modificar y no encuentro como modificarla sin no poder decir lo que quiero decir Scotchman Universal y de este voy a hablar bien puntual ¿por qué? porque este es uno de los que son más común ellos tienen una elevada fuerza de adhesión funciona todo lo que tú quieras aquí está este no se me ve no se me ve no es compatible que me estabas preguntando y ya voy a explicar por qué necesitas un activador necesitas un activador ese activador es una sal que se llama es besinsulfonato de sodio ¿qué hace esa sal? me permite que se generen radicales libres en un medio ambiente de bajo pH tú me dirás ¿qué son los radicales libres? ¿para qué los necesito? etcétera 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 eso está muy bien ya ahorita voy a explicar qué es eso pero la respuesta a tu pregunta a tu pregunta ya es ¿hay incompatibilidad? sí la hay pero no del MDP la incompatibilidad es debido al pH de la fórmula del adhesivo porque Visco tiene MDP pero es compatible 3M tiene MDP pero es incompatible ¿ok? y tiene que ver con el pH entonces voy a saltar ¿verdad? y voy a llegar a un punto aquí donde sí me van a tener que poner atención porque es medio fastidioso esta parte ¿no? ya voy ok entonces fíjate yo pongo esta primera diapositiva les doy el golpe les digo radicales libres la gente queda así vamos a ver todos los materiales resinosos de uso ontológico polimerizan a través de una reacción de adición generando radicales libres entonces fíjate facilito 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 tú tienes una molécula que tiene doble enlace covalente ¿verdad? entonces una molécula de monómero yo soy L monómero aquí estoy aquí estamos yo tengo mi doble enlace covalente agárrame ahí y bla así estamos pegados aquí yo necesito pegarme aquí con con el chavis pero yo necesito romper el doble enlace covalente para generar un punto dame la mano rata ¿me entiendes? y dame la mano a este ahora ajá ahora estamos polimerizados compadre ¿me entiendes? ¿se entendió eso? ahora yo necesito romper esta unión y para yo romper esta unión se rompe es con radicales libres los radicales libres en el proceso de polimerización son importantes para romper dobles enlaces covalentes y crear puntos de unión con otros monómeros si no tengo radicales libres no tengo proceso de polimerización ¿ok? eso es importante necesito radicales libres ¿cómo genero radicales libres? sencillo hay varias maneras de generar radicales libres una manera de generar radicales libres es cuando yo hago mi resina ¿verdad? le coloco un fotoactivador y en realidad no es fotoactivador es un foto sensibilizante es un producto que en lo que le pegas la lámpara 468 nanómeros de longitud de onda a por lo menos 400 o 500 miliwatts de energía sobre centímetro cúbico yo voy a lograr centímetro cúbico centímetro cuadrado no me acuerdo cuadrado ¿verdad? miliwatts ¡pac! por lo menos 500 miliwatts y la longitud de onda de 468 nanómeros ese material ese fotoactivador genera radicales libres ¿cuál es ese fotoactivador? la camforquinona ¿me entiende? entonces por eso es que usted puede agarrar su lamparita y pegarse al material el material endurece ¡pac! listo ya resuelto el problema ¿qué generó esa lámpara? esa luz esa energía esa intensidad radicales libres ¿para qué? para unir es una reacción violenta es una reacción que ocurre de manera prácticamente inmediata la kinética la polimerización fotoactivada es una vaina increíble ¿ok? ahora tienes otro tipo de reacción que hace lo mismo ¿me entiende? que hace lo mismo es una reacción química por eso se llama autopolimerización o autocurado ¿cómo ocurre? con la mezcla entre una base y un catalizador eso se llama base de Lewis se llama así base de Lewis mezclas base y catalizador ¡guau! cuando los mezclas se generan radicales libres ahí en ese momento de mezcla que permite la polimerización ahora si tú tienes un sistema que le agrega una reacción base catalizador más una reacción de fotoiniciación vas a tener un elemento dual porque tienes los dos sistemas y un sistema es independiente del otro esa vaina que te dice Coltene o yo no sé si quien dice esa pendejada es el huevón de Salvador López que es un representante de Coltene dice este es un segmento dual fotoactivado ¿cómo es eso Salvador? si si que te tiene que pegar la lámpara para que arranque y tú ajá y cuando se mezcla no 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 si no le pegas la lámpara y el carajo se paraba y decía eso y después me venían los odontólogos ¡los odontólogos! a decirme no pero es que quien te dijo eso Salvador y yo Salvador es un vendedor que te está diciendo una mentira no está formado para eso mano la ignorancia es osada 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 no existe un elemento dual fotoactivado no existe un elemento dual activado químicamente no existe un elemento dual que polimeriza de manera química y polimeriza de manera fotoactivada independientemente tú agarras un segmento dual se lo pones a una corona llevas la corona a boca y lo dejas allí y no le pegas la lámpara él va a polimerizar lo que pasa es que vas a tener que esperar tres minutos y medio cuatro minutos que la reacción se dé ajá haces lo mismo y le pegas la lámpara vas a polimerizar ¿qué? lo que está expuesto a la lámpara pero en el medio en el medio de la preparación ahí necesitas polimerización química porque la lámpara no 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 la luz lo penetra ¿se está entendiendo esto? excelente ¿hay alguna pregunta? muy bien entonces tengo dos reacciones que las puedo combinar en un mismo producto pero necesito generar radicales libres si no tengo radicales libres la reacción está muerta muerta ¿ok? entonces tengo adhesivos de grabado total autocondicionantes universales tengo cementos duales cementos foto resinas son compatibles entre sí esa es la pregunta esa es la pregunta y la respuesta es sí no a veces coño no sé esa es la respuesta esa es la respuesta porque aquí me van a comenzar a preguntar doctor y el adhesivo de 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 y yo utilizo el cemento de chichabón coño pero ¿qué va a saber yo? ah pero yo si te puedo hablar de los cementos más utilizados y los adhesivos más utilizados y cuáles son sus indicaciones ¿ok? entonces perdón este carajo que está aquí el doctor Edward Swift vean ustedes yo no he puesto referencia en mi conferencia de hoy no me interesan las referencias yo estoy hablando de yo estoy compartiendo mi experiencia yo no estoy dando aquí una cátedra pero el doctor Swift merece que le sea mencionado el doctor Swift publica un artículo con un producto que se llama Prime and Bone MT y ese producto él él había él estaba utilizando doctora el Scotch Bone multipropósito el de cuarta generación ante ¿ok? y se cambia para este Prime and Bone MT él es profesor de la cátedra ahorita es decano en ese momento era profesor de la cátedra de la Universidad Cardinal del Norte en la Universidad Cardinal del Norte han salido los dos libros con que se estudia muñón con cemento autocurado y toma la impresión se le viene el muñón en la impresión cuando antes no se le venía ¿por qué? esto es el año 2001 entonces el public estaba ahí dice Prime and Bone MT esto rojo es fotocurado y lo azul es autocurado entonces prueba adhesión argentina autocurado cero cero megapascales no hay adhesión la gente de Densply porque es un producto de Densply no le gustó esta publicación porque está publicando Ed Swift si publica Rolando Núñez ¿quién le importa? pero Ed Swift yo no soy nadie Ed Swift ¿tú me entiendes? de Carolina Norte salió el libro de Sturdevant de Operatoria y el otro libro el otro carajo no me acuerdo cómo se llama Sturdevant Schmidt no me acuerdo son dos libros ¿me entiendes? entonces viene la doctora Zanares haciendo su su ¿cómo es que se llama? su PHD su disertación en la Universidad de Hong Kong su profesora el profesor Martin el profesor Franklin esta referencia es obligatoria a los ¿cómo es que se llama? More More es obligatoria así el doctor Michel Chávez se lo divide recordárselo yo se los voy a recomendar usted debe leer este artículo la persona que quiera saber de adhesión necesita leer este artículo búsquelo ¿ok? la doctora Zanares publica ¿verdad? un estudio en donde hace pruebas de adhesión de adhesión adhesión adentina utilizando una resina autocurada y una resina fotocurada y ella consigue el siguiente comportamiento estos son cuatro sistemas adhesivos ¿verdad? no importa la marca yo creo que este es el de Densply este es el de el de Kerr este es el de 3M y este es el de Visco cuando utiliza resina fotocurada que es esta roja son todos muy parecidos son parecidos pero cuando utiliza resina autocurada hay una diferencia significativa entonces este es ajá Densply Kerr 3M Visco cuando todos deberían comportarse así entonces ¿cuál es la diferencia entre estos productos? la diferencia está en el pH este es 2.6 2.8 3.6 y este es 4.2 entonces bien sencillito ¿puedo escribir aquí? ¿sí profesor? ¿no hay problema? ok entonces fíjense rapidito aquí ¿qué es pH? ¿quién sabe lo que es pH? definemelo ahí coño ayúdame bueno la cantidad de alfidec no no te ibas a ganar un premio pero ya te jodiste ¿me entiendes? alguien que me diga ¿qué es pH? ¿cómo? es correcto capacidad de disociación capacidad de disociación entonces la escala de pH la escala de pH tiene una raya por el medio que es 7 entonces ¿qué es un pH? neutro debajo de 7 es ácido y por encima de 7 es alcalino o básico ¿qué tiene pH de 7? alguien que me diga el agua y el jabón no dice la propaganda y le ponen una vaina jabón pH neutro entonces si algo fíjate el primero no el visco visco tiene un pH de 4 punto 4 6 yo me sé eso 4.6 este es el de visco el de 3M tiene un pH de 3.6 ¿cuál es más ácido? 4.6 o 3.6 ¿qué tan más ácido? ¿uno qué? ¿un qué? ¿un qué? ¿un qué? ¿cuál es la unidad? 10 elevado a la 1 porque es exponencial log es exponencial entonces este este es 10 veces 10 elevado a la 1 es 10 10 veces más ácido que este 10 veces 10 veces entonces al ser 10 veces más ácido tiene aquí una repercusión en un valor de adhesión considerando que este pH es óptimo ahora vamos con este de 2.6 nos vemos Ramiro chao ¿ves? vamos con este ajá 4.6 y este no es el de 3M este es el de Densplag Densplag y es 2.6 la diferencia es 2 ¿verdad? 10 elevado a la 2 20 aquí en Barcelona porque en el resto del mundo 10 elevado a la 2 es 100 ¿me entienden? porque 10 por 10 es 100 yo no sabía que aquí multiplicaban de una manera o sea esto es esto es por eso arrecho arrecho estoy tratando de explicar pH y no saben acceder al cuadrado pero no importa 100 veces eso siempre es correcto siempre hay alguien 20 yo siempre estoy esperando que alguien diga 20 para reventarlo coño compadre pero 10 elevado a la 2 es 100 compadre 10 por 10 perda entonces 100 veces más ácido y fíjate ¿se está entendiendo esto? entonces yo tengo que en este o sea en este magnífico artículo de la doctora Zanares y el doctor Franklin Taylor demuestran que el pH tiene un efecto sobre el proceso de polimerización en resinas activadas químicamente eso es todo eso es todo perdón tiene un efecto en el valor de adhesión a dentina cuando utilizas resinas activadas químicamente eso es lo que estamos ahora mi pregunta que esto no está publicado ¿cómo ¿cómo es esto? ¿qué está ganando? ¿bajo pH? ¿menor? fuerza de adhesión con resina autocurada adentina entonces fíjate ¿qué hago yo? y bueno el pH realmente ¿qué es lo que inhibe? la adhesión inhibe la adhesión ¿qué es lo que inhibe el bajo pH? ¿qué pasa? esta máquina que está ahí se llama DSC Differential Scanning Calorímetro calorimetría diferencial de barrido acrílico ¿ustedes han hecho acrílico? ¿han hecho acrílico? polvo líquido ¿cómo se pone cuando lo mezcla? caliente ¿por qué se pone caliente? una reacción exotérmica ¿qué significa eso? ¿por qué libera calor? el movimiento de de las moléculas una encima de la otra se van deslizando van polimerizando a medida que ellas van polimerizando va generando calor a medida que va generando calor mientras más polimeriza más calor genera mientras más polimeriza más se mueven más fricción hay más calor genera entonces si yo tomo ese principio como básico fundamental yo digo a mayor calor mayor polimerización ¿correcto? mayor movimiento molecular a menor calor menor movimiento molecular menor polimerización yo puedo medir el calor generado en el proceso de polimerización con esta máquina y lo mido en joules porque el calor es energía la temperatura es una escala para medir el calor la temperatura y tienes tres temperaturas celsius fahrenheit y kelvin pero yo puedo medir tranquilamente el calor en joules entonces yo agarré una resina de curado de auto curada auto curada y medí ¿cuánto tiempo me llevó a generar la mayor cantidad de calor? ¿verdad? eso fue entonces yo medí aquí está la negra esa resina que agarré es una resina auto curada convencional que yo tenía allí a esa resina le agregué 2% de organofosfato a la fórmula 2% el organofosfato es un elemento de bajo pH cuando le agrego 2% de organofosfato fíjate la primera tardó 120 segundos en producir 200 joules o sea este es mi control 2% tardé 270 segundos en generar 150 minutos tardó más y me generó menos cuando le agrego 3% me tarda más o menos 520 segundos en generarme 100 y cuando le agregué 4% de organofosfato no polimerizó ¿qué me dice esto? el bajo pH inhibe el proceso de polimerización química Sanárez me dice el bajo pH tiene un efecto sobre el valor de adhesión ajá entonces ahora tengo dos elementos el adhesivo que es lo que se pega en realidad a la dentina y el cemento entonces ¿dónde está la falla? ¿del adhesivo a la dentina o del adhesivo al cemento y el doctor que me hizo la pregunta se fue para el carajo y ahora no le puedo responder se fue al hombre chico a él ¿qué le quedó? ¿no estoy para responder? no, mentira esta era parte de la conferencia pero no importa ahora se me sentó este profesor allí yo estaba buscando al muchacho huemoso y consigo bueno ¿dónde está el elemento de falla? el elemento de falla ocurre fíjate cuando tú agarras el adhesivo y lo colocas sobre dentina y polimeriza se genera algo que se llama capa inhibida por el oxígeno la capa inhibida por el oxígeno es algo que es inevitable ¿verdad? que sencillamente no polimeriza debido a la presencia de oxígeno entonces es una capa de monómeros sin reaccionar ¿ok? cuando yo coloco un adhesivo y lo fotocuro esa capa inhibida por el oxígeno va a ser sencillamente adhesivo sin reaccionar eso está allí y eso es obligatorio ¿me entiendes? eso va a ocurrir siempre ahora si mi adhesivo tiene un pH de 2.6 2.6 y yo lo fotocuro la capa inhibida por el oxígeno va a tener un pH de cuánto? si la capa inhibida es monómeros sin reaccionar de 2.6 va a tener el mismo pH que el adhesivo entonces yo tengo aquí una capa de monómeros sin reaccionar de un pH de 2.6 entonces a eso le voy a poner una resina autocurada y esa resina autocurada la cual si yo le incorporo elementos de bajo pH no va a polimerizar de manera correcta entonces aquí no aquí no hay problema aquí en la unión entre la resina o el cemento dual o el reconstructor y el adhesivo o la capa inhibida por el oxígeno allí no va a polimerizar aquí sí pero aquí no entonces ¿por qué? por el bajo pH en los adhesivos de bajo pH tienen una vaina que se llama activador y ese activador debes mezclar una gota con una gota y te permite que cuando tú lo colocas sobre la estructura dentaria y lo fotopolimeriza él sigue teniendo un bajo pH pero como tiene el activador el activador permite la generación de radicales libres en bajo pH es decir permite que exista polimerización para eso hay que colocar el activador la pregunta es la pregunta es ¿cuál es el pH de tu adhesivo? de tu adhesivo ¿sabes tú si tu adhesivo necesita activador? porque yo puedo pararme aquí y hacerle la publicidad a Olbon Universal y decir Olbon Universal es el único adhesivo universal que no necesita activador pero no es eso lo que yo estoy buscando lo que estoy buscando es ¿cuál adhesivo tú utilizas? ¿sabes tú cuál es el pH de ese adhesivo? ¿sabes tú cuál es el solvente de ese adhesivo? ¿sabes tú si necesita activador? esa es la pregunta que tienes que hacerte y si necesita activador debes utilizarlo cuando vayas a hacer un proceso de cementación o una reconstrucción de muñón con elementos de curado dual porque ya nadie tiene elementos de autocurado pero si hay elementos de curado dual y hay que utilizar el activador y eso existe curará y necesita activador 3M necesita activador Densplay necesita activador lo necesita y esos son 3 Kerr necesita activador Coltere necesita activador estoy hablando de las marcas buenas no de la pichache marca reconocida no pichache no me interesan adhesivos pichache y cuando digo pichache es malo o de pichache bon no 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 estoy hablando de gente reconocida este adhesivo requiere activador este requiere activador mire este que está aquí el boco tiene el activador incorporado en el blister tiene una gota y una gota cuando tú le das al blister se mezcla entonces claro no lo ves como dos botellas pero tiene el activador este requiere activador este es el de visco este no requiere activador este bueno quien sabe yo ni me preocupo yo lo pongo porque la botella es bonita este no 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 de pana o sea cuando tú pregúnteme que pienso cuando me dices y voclar dime pregúnteme y max gracias ya no pienso más nada blue face no es adhesivo no es los tienen pienso en y max no pienso más nada 3M necesita activador este es dense fly necesita activador cuál vas a comprar que te dé la gana pero cómpralo completo trabaja en un sitio donde no tengo esto ellos tienen el adhesivo que yo le dé la gana perfecto dile que busque cuál es el adhesivo velo y si necesitas activador que te lo compren ah es que yo he trabajado sin activador hasta ahorita y nada se ha caído yo no estoy diciendo que se va a caer lo que estoy diciendo es que no hay adhesión no es nada y en el tiempo mi restauración va a durar más que la tuya ella no se va a caer ¿quién te dijo que se iba a caer? no se va a caer problema es en el tiempo ¿cuánto va a durar? ¿me entiendes? ¿cuánto va a durar? entonces ¿dónde ocurre el problema? sencillo el bajo pH inhibe la formación de radicales libres la inhibe ¿por qué la inhibe? entonces bueno me voy a poner super necio aquí fácil tú tienes las aminas terciarias esto no se ve bien porque se me descuadró yo lo tenía en formato grande entonces cuando lo pasé por acá tienes una amina terciaria que es parte del elemento de curado dual de autocurado y tienes un grupo nitrógeno por eso es terciario un, dos, tres y aquí tienes un par de electrones libres ese par de electrones libres lo necesitas para la generación de radicales ese par de electrones tienen una carga negativa tienen carga negativa aquí cuando tú metes esta vaina esta amina terciaria en un elemento de bajo pH con protones que tienen carga positiva aquí ocurre ¿verdad? por vaina de atracción electromagnética un enlace covalente con el grupo de hidrógeno y esta amina terciaria se convierte en cuaternaria y ya no tienes radicales libres los electrones libres tú necesitas esos electrones para que vayan y rompan dos enlaces covalentes y se generen radicales libres y el proceso de polimerización ocurra al desactivar el par de electrones libres encima del grupo nitrógeno ya no tienen la capacidad para generar radicales libres es por eso que no hay polimerización sobre un medio ambiente de bajo pH la polimerización es prácticamente inexistente ¿qué hace el activador? permite que aquí haya polimerización no es que hace el adhesivo dual el activador a pesar que se llama dual cure activator y te dice ah no cuando hago esto no es dual no no es dual es un adhesivo que permite la formación de radicales libres en medio ambiente bajo pH eso es lo que hace el activador más nada igual eso tiene que fotopolimerizarlo entonces yo te dice foto curado curado dual no eso no está bien eso no es así eso no es así entonces usted va a comprarse su adhesivo asegúrese que se sabe el pH y asegúrese que se sepa si necesita o no necesita activador ¿me entiende? dime ¿cómo? una esto siga las instrucciones en el fabricante normalmente es una gota y una gota si ustedes van ahorita a las instrucciones ¿quién tiene internet aquí? ¿tienes ahí? búscate ahí instrucción pon scotchpond universal IFU instructions for use así I-F-U IFU pegado scotchpond universal IFU a ver que te sale déjame ver ajá exactamente no yo quiero aquí technique guide ajá fíjate mira fíjate fíjate tú entiendes inglés ¿verdad? ok mira epa esto lo habíamos practicado tú y yo blas anoche ajá pero tranquilo no se lo diga a nadie ¿me entiende? ¿qué dice ahí? estas son las instrucciones de internet de google que me dio google ok dale lee ahí pone que es para la adhesión de cemento de cura dual y que lo tenemos que estar es aplicar una gota de el scotchpond adhesivo y del dual cure activator dual cure activator mezclarlo bien durante 5 segundos ya listo blá está la instrucción de uso claro yo sé que todos ustedes leen las instrucciones pero hay mucha gente allá afuera ¿ah? muchos ignorantes que no ellos no van a leer esa vaina ellos saben más ¿me entiende? que el fabrica las instrucciones de uso del ¿quién utiliza el producto de 3M levanta la mano el scotchpond precisamente eso es lo que está viendo ahora que o sea ahora si el el activador el de aplicación y eso es la que caía la que venía el activador ¿quién? ajá él dice que él utilizaba el sistema de 3M y nunca utilizó el activador ¿quién más? aquí nadie ¿cuál usas tú? aquí tenemos el scotchpond que tiene una piruleta entonces si tiene el activador no sé no sé no creo no sé ¿con el activador? ajá como el de como el de boco ah bueno entonces ya listo varón relajado si es así desconozco no sabía que tenía yo no sé si cuando tú no 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 pero es que hay uno de scotchpond universal que viene en esa presentación solo tiene un sitio para apretar pero debería tener dos ¿deberías tener? no eso tiene uno solo aprieta y pasa el activador a la de y se me en la idea y ahí lo abre mitchel ¿tú estás seguro de que trae el activador? no el revés mismo que tenemos yo lo llevo la microbracha en un sitio y no hay una chupeta pero no hay dos mira yo sé cuál es la chupeta yo sé cuál es el sistema le estoy preguntando doctor mitchel si él está seguro que al apretar se mezcla no estamos seguros de eso hay otra pregunta de la gente de 3M pregúntele si en la chupeta esa está el activador incorporado si le dice que sí está resuelto le dice que no hay problema hay problema no te dicen nada bueno pero esa cosa es de ustedes yo creo que no tiene porque pone que autofraguado y fraguado compatible con el activador de fraguado pero no es compatible imagino que será que te pones un saldo ah no sé fíjate abordaje racional a la odontología adhesiva así se llama esta conferencia no es vengo a promocionar all van universal no porque de nuevo el adhesivo que tú utilices para mis grandes y enormes cojones no me interesa lo que me interesa es que lo uses bien que lo optimices y que sepas lo que estás haciendo no que te lo diga o un vendedor o te lo diga un conferencista porque lo que dice un conferencista tiene valor pero yo creo que el conferencista debe ser una persona profesionalmente responsable y decirte mira tienes estas opciones yo te las estoy dando ahora yo si te puedo hablar de lo que es compatibilidad adhesiva bueno y yo sé que de mi laboratorio no sale un producto que no sea compatible y yo le hago pruebas absolutamente todos los cementos habidos y por haber con mi adhesivo y si esa mierda no se pega vuelvo a formularlo hasta que yo puedo decir toma aquí lo tienes hice el entrenamiento hice el desarrollo y por eso me gané el nombre universal es universal si no no es universal si necesitas un activador no es universal porque universal significa para todo el mundo la felicidad es universal es opcional pero es universal ¿me entiendes? las ganas de ir al baño son universales todo el mundo todo el mundo ahí no hay discriminación yo no puedo decir bueno mi adhesivo es universal pero necesitas que hagas esto que hagas esto que lo mires de medio lado que lo soples así no 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 universal es que funcione con cualquier cemento de cualquier casa comercial ellos dicen no que nuestro cemento no tiene amina terciaria está muy bien no es universal no lo es entonces ahora me está diciendo que tengo que utilizar el adhesivo con tu cemento o sea me estás diciendo que soy universal pero siempre y cuando lo utilizas con mi cemento hombre esto no es universal entonces es un sistema de cementación si usted está entendiendo esto esto no es universal entonces es scotch bomb adhesivo claro tú sabes que producto a mi me gusta mucho el cemento de care uno que se llama nexus es un cemento bien chévere lo utilice durante tiempo después me cambié esto y comencé a utilizar dual link universal me fue bien también y es el que utilice hasta que cerré mi consultorio ok hasta que me vine para los Estados Unidos lo utilice dual link universal para miscarilla siempre utilice choice choice 2 cualquier cemento fotocurado funciona ¿me entiendes? ¿por qué utilizaba choice? porque me lo regalaban visco me decía llégate esa mierda ah no que voy a hacer lo voy a botar y voy a ir a comprar otra ¿qué te pasa? utilizaba ese y me funcionó hay mejores a lo mejor pero es fotocurado pero yo entendía la relación adhesivo cemento si tú entiendes eso yo pude utilizar mi adhesivo de visco con mi cemento de care y nunca tuve problema nunca nunca ya está más nada entonces no es universal ¿alguna pregunta referente a esto? ¿seguro? coño ¿ustedes entendieron toda esta vaina? sobre todo los estudiantes voy a devolverme 6 diapositivas y ponemos estudiantes que les explique todas vamos a hacerlo ¿quién quiere explicar? alguien no me miren ¿cuánto tiempo fue que ellos comenzaron? ¿hace cuánto? 2 semanas ¿quién quiere explicar calorimetría diferencial de barrido? toma aquí tiene el puntero venga vamos nadie si nadie quiere explicar es porque hay duda a los estudiantes hay duda referente a esto haga la pregunta no hay pregunta tonta no tenga vergüenza créame si usted dice ay no voy a preguntar porque voy a parece que los demás van a pensar que no sé es que los demás tampoco saben los demás tampoco saben háblenme yo tengo una duda el hecho de que las casas comerciales dividan estos tenemos el activador el activo el cemento es más como una estrategia comercial no es un fracaso en la parte de investigación y desarrollo no tuvieron la capacidad de desarrollar un producto realmente universal y por ende el mensaje del departamento de marketing debe estar acorde para poder subsistir y ganar mercado entonces parte de lo que tú dices es verdad pero para mí porque como yo no soy una persona de marketing yo no soy una persona de ventas yo no sé yo no soy vendedor ¿me entiendes? yo no vivo de eso yo no gano comisión si yo ganara comisión yo fuera un vendedor yo no gano comisión yo no sé cuánto vende cada empresa con la que yo trabajo no lo sé ¿ok? para mí desde mi punto de vista es un fracaso químico sacar un producto adhesivo llamarlo universal y que necesite un activador es un fracaso es un fracaso eso es todo pero tienen que vender tienen que vender compadre no hay más nada hay que participar en el mercado a mí cuando me dicen ¿cuál es el único adhesivo universal que hay? me digo bueno no ¿cuál es el adhesivo universal de Bitcoin o no? ¿cuál es el único adhesivo universal que hay? Olvan Universo ¿por qué dices eso? necesito que me des cinco horas para explicarte por qué porque es el tiempo que tengo aquí parado para explicarte por qué realmente es universal ¿alguna otra pregunta? ¿nada? ok bueno Michel tú me trajiste yo hice lo que pude vamos a ver qué pasa fíjate 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 hay una pregunta que siempre me hacen que no me la han hecho hoy ¿cómo es posible cómo es posible que un producto estos adhesivos sean capaces de grabar la dentina ¿por qué la graba? el monómero ¿hasta qué hora es esto? hasta la una hasta la una el monómero funcional el monómero funcional en este caso el MDP es un monómero el cual por sí solo no graba la dentina él necesita ser ionizado ionizado para tú ionizar el monómero funcional tú necesitas agregarle agua ¿ok? necesitas agregarle agua y esa unión entre el agua y el monómero va a generar un bajo pH y le va a dar la capacidad al monómero de grabar la dentina de tener un efecto sobre la capa de desecho eso es importante todos los adhesivos autocondicionantes tienen agua tienen un contenido de agua y ese contenido de agua es imperativo ahora ¿qué pasa? cuando tú tienes agua tú tienes que volatilizar esa agua eso sería lo ideal volar o sea que toda la agua ¿cómo se llama? desaparezca del adhesivo tú necesitas agua en el momento que lo colocas pero sería interesante que no hubiese agua cuando lo polimeriza ¿por qué? tú quieres que el adhesivo sea hidrófilo en aplicación e hidrófobo en polimerización eso es lo ideal porque si el adhesivo se mantiene hidrófilo el agua que viene de la dentina lo va a atacar más fácil va a estar más propenso a la degradación hidrolítica eso es un efecto de tener agua una de las cosas que me dijo el químico que estaba desarrollando el adhesivo cuando lo estaba desarrollando fue Rolando lo ideal sería tener un adhesivo hidrófilo y después que se convierta hidrófobo y yo le dije sí bueno eso no va a ocurrir eso es imposible entonces él me decía bueno no es que es imposible es difícil no 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 pero es que mira ¿cuánta agua necesita para poder tener adhesión? o sea para hacerlo lo suficientemente ácido y luego y luego es ¿cuánta agua necesita para hacerlo compatible pero que a su vez tengas adhesión? y lo otro es ¿cuánta agua va a quedar en el sistema después que polimerice? eso no es fácil y el carajo me dijo asiotropía y se fue eso fue como que me mentó a la madre porque yo no entendí que fue lo que dijo me dijo asiotropía y yo le dije mosca a mí no me estés insultando porque sonó como un insulto ¿me entiendes? bueno la asiotropía es la capacidad que tiene el etanol el etanol el alcohol tiene él nunca tiene él tiene un porcentaje de agua 99% alcohol y 1% de agua el alcohol tiene una vaina que cuando él se evapora él arrastra agua consigo va a arrastrar cierta cantidad nada más pero tiene esa capacidad de arrastre entonces este químico me dice a mí si yo logro conseguir la proporción ideal de agua que el etanol en esa gota de adhesivo en esa gotica que usted coloca en ese diente cuando el etanol se volatilice arrastre todo el agua y me quede solamente la capa de MDP y otros monómenos eso sería ideal y le digo cuño hermano pero ¿sabes lo jodido que es eso? él consiguió la proporción ideal de agua en el sistema que le permite que el etanol del sistema arrastre todo el agua entonces cuando tú fotopolimerizas el órgano universal no tienes agua en el sistema ya él lo hace patenta la técnica que es comportamiento oseotrópico él lo patenta en el adhesivo Visco tiene la patente de eso y nosotros yo decido pero ¿cuánta agua tienen los demás? ¿cuánta agua tienen los demás? entonces él me dice vamos a ver cuánta agua tienen los demás adhesivos haciendo un estudio de contenido de agua entonces ajá pa' vete pa' ve hola yo quiero ver también fíjate aquí no hay nada en esta membrana no hay nada porque estoy sacando el brush y está vacío ¿verdad? entonces si tú le das aquí tú lo que estás haciendo es llevando esto para acá para acá no tiene el activador no lo tiene de todas maneras que preguntaba eso está buenísimo saberlo entonces fíjate tengo aquí Olvan Universal Scotchuan Universal ADES Universal Clifford Universal Prime and Bone Elect ¿me entiendes? ¿y qué veo yo? contenido de agua 2.5% tiene Olvan Universal 9.8% tiene Scotchuan Universal 11.3% 12.9% 12.9% ahora mientras más agua tiene más ácido es mientras más ácido es más incompatible mientras más incompatible es requiere activador ¿se entiende esto? mientras más agua tiene más ácido mientras más ácido más incompatible mientras más agua tiene más hidrófilo mientras más agua tiene se degrada más hidrolíticamente en el tiempo ¿sí me entiendes? entonces la segunda la otra pregunta es ¿cuál es el pH necesitar activador y cuál es el contenido de agua? esas son las preguntas que tiene que hacer antes de preguntar ¿cuánto cuesta? la segunda pregunta estúpida y la segunda ¿funciona con mi resina? eso lo tiene que hacer usted si funciona con su resina o no con resina fotocurada no hay problema cualquier adhesivo funciona con cualquier resina fotocurada el problema está con cemento y recontrutor de muñón donde hay poliminización química ya hay otro problema entonces ¿cuáles son las preguntas que tienen que hacerse? ¿cuál es el contenido de agua? requiere activador si el adhesivo requiere activador ¿qué significa? que es de bajo pH y si es de bajo pH ¿qué significa? que tiene mucha agua ¿se entendió eso? ¿estás viendo cómo puedes conectar un punto con el otro punto con el otro punto con el otro punto yo sé que esto es pesado ¿a qué hora almuerzan? ok entonces es necesario entender todos estos puntos para ilvanar la historia del adhesivo que estás utilizando entonces si yo agarro yo Rolando Núñez agarro las instrucciones del adhesivo y veo el activador es opcional ¡ah! esto requiere activador esta vaina tiene bajo pH esta vaina tiene un poco de agua esta vaina se va a degradar esta vaina ya listo esa es mi conclusión puede mejorar no que tiene MDP si bueno ya se sabe en el chocolate chuao el hecho de que tenga MDP no lo hace super adhesivo pero si el MDP es el mejor monómero funcional que hay dice el MDP aguanta los avatares del tiempo coño pero si ya de una vez le estás incorporando un poco de agua a la mezcla a la mezcla la idea es que el agua venga de la dentina no de la mezcla porque si ya el agua se la estás incorporando tú puedes tú con tu jeringa de aire volatilizar todo el agua si puede pero te va a llevar aproximadamente 5 minutos porque nosotros lo hicimos ¿quién va a hacer eso? ¿quién va a soplar un adhesivo de 5 minutos? si yo le digo a alguien que haga algo por 10 segundos y le parece una locura ¿es posible conseguir una dentina secando completamente la dentina o quitando solamente una piscina hidrofóbica? ¿sin adhesivo? ¿pero eliminando a través de alcoholes o...? fíjate sin adhesivo no tú necesitas un elemento de interfase allí porque el problema está que la resina ella si no se pega se puede generar sensibilidad si no se pega químicamente a la interfase a ese adhesivo recuerda que la resina se contrae hacia el centro entonces vas a tener espacios lo que llaman bolsas de aire pues allí y eso puede generar sensibilidad químicamente es posible fíjate con una fluida sí de hecho los cementos autoadhesivos ¿me refería por ejemplo en el sistema de chandrin con el bonding solamente consiguiendo secar completamente la adhesiva de la hormona no, no, no es que no solamente eso sino que lo que pasa yo no tengo esas diapositivas aquí los sistemas adhesivos por naturaleza son hidrófilos entonces si tú le quitas todo el agua a un proceso el adhesivo no va a funcionar él necesita de cierta cantidad de agua ahora hay monómeros que son más hidrófilos que otros que requieren como son más susceptibles que otros a la presencia del agua por ejemplo el BGMA su hidrofilicidad tiende a ser más no es que sea hidrófugo sino que menos hidrófilo que por ejemplo el EMA que es un hidrogel y el EMA se utiliza como primer dentro de la combinación entonces no es tan fácil yo no creo que sea posible lo que tú me entiendes pero no creo que sea posible aquí teorizando ¿no? pero en la práctica yo nunca me imaginé que fuese posible hacer un adhesivo que fuese hidrófilo en aplicación hidrófugo en polimerización siempre estaba en mi mente era ideal pero era siempre descartada porque químicamente yo nunca me imaginé que fuera posible pero si es a través de lo que es la capacidad de aceotropía del solvente pero yo no sabía que eso existía entonces con este contenido de agua yo puedo ver que fíjate con un tercio un cuarto veinticinco por ciento de lo que tiene scotchbox universal yo puedo esto tranquilamente pues obtener un adhesivo universal media hora puedes hablar del chimpón media hora igual a una hora dos horas diez días coño bueno pero y las MMP coño pero y entonces Ticho me va a desviar no pero te queda media hora y no sé si puedes compartir un poco el chimpón ok entonces ¿hay alguna pregunta referente a esto? nada ok vamos a hablar de esto rapidito pues ya resolvimos la adhesión a adhesión a estructura dental ahora vamos con estructuras indirectas y la tengo en inglés you got it in english you can read it also ok superficie la superficie tiene el metal las cerámicas grabables el circoño y la resina compuesta indirecta ya vengan bloques o ya sean hechas por el laboratorio los tratamientos que se hacen a las diferentes superficies varían del país donde la gente viva los Estados Unidos Norteamérica es un país donde la odontología es floja es decir el odontólogo quiere buscar la manera de hacer lo menos posible y ganar la mayor cantidad de dinero es la realidad por ende ellos pues han decidido dejar que el proceso de adhesión prácticamente lo haga el laboratorio yo no estoy de acuerdo con eso y voy a echar un cuento un cuento de Eric estoy en un laboratorio boutique en Chicago y estoy caminando con el dueño y el dueño me está mostrando unas cosas y veo a un muchacho como de 19 20 años con el teléfono así los audífonos los airbots esos con un poco una bandeja de carillas todas con ácido fluorídrico todas entonces yo hago así y le hago así ¿qué están haciendo ahí? el carajo se le voltea y me dice estoy grabando ¿qué estás grabando? el carajo dice David what am I etching? o sea le pregunta a otro le pregunta a otro que estoy grabando que le dice IMAX IMAX y yo le digo ¿cuánto tiempo tienes que grabar? I don't know ok 20 segundos ok entonces yo le dije grava o sea lava terminó en lava ponlas ahí no las toques más más nunca más nunca en tu puta paupérrima y desordenada vida vuelvas a tocar esas carillas Eric no las toques vete aquí él no trabaja para mí llega el dueño y me dice coño tú eres un falta de respeto porque esas carillas no es que van para el odontólogo van a un paciente pero como el técnico dental no lidia con paciente él lidia con odontólogo para sus grandes cojones pero tú eres quien responde ante el paciente tú fue quien le ofreció el servicio tú estudiaste en la universidad para ofrecer servicio de salud oral tú no eres un y dígame esos juegones que se hacen llamar odontólogos estéticos eso es lo que tú estudiaste odontología estética ¿desde cuándo esa vaina es una especialidad? ¿desde cuándo esa vaina es una rama? ¿sabes lo que es una rama? la ortodoncia la periodoncia la patología la cirugía eso la restauradora la prostodoncia son la rama reconocida la endodoncia ah odontología cosmética ¿sí? ¿con qué? con lápiz labial colorete eso es lo que tú haces ahora que tú hagas odontología estética en tu consultorio como parte de tu ofrecimiento de tratamiento eso está muy bien pues yo lo hacía yo lo hacía pero tú tienes una responsabilidad con el paciente entonces Eric caga la vaina caga la jaula del pájaro ¿me entiendes? pero entonces ¿por qué tú le vas a dar a Eric la responsabilidad de comenzar el proceso de adhesión a través de un grabado? ¿tú me estás entendiendo brother? ah porque el gringo no quiere grabar él y como el mundo es copioneto a los gringos porque es verdad el mundo es copioneto a los gringos entonces ahora tú ves un poco huevones que le dicen al técnico que les grabó yo una vez tuve un lío ¿hay algún técnico dental aquí? ¿seramista? ¿algo o no? ¿tú? ok bien por ti ¿y eres odontólogo también? estoy en ok yo tuve una vez un lío con un técnico dental enorme por esa vaina pues yo le digo a él tú yo estoy yendo a la conferencia y estoy diciendo yo no permito que nadie que nadie inicie o interfiera en el proceso de adhesión de la restauración el técnico su responsabilidad debe ser realizar la reconfeccional la restauración siguiendo las indicaciones que yo les dé porque quien sabe de esa mierda soy yo debería ser así que no lo es porque siempre hay un bobo que no sabe lo que está haciendo y va y le dice el técnico ¿qué hago aquí? ¿cómo lo cemento? o sea el odontólogo eso es emigrante eso es emigrante chamo que un odontólogo le pregunte a un técnico ¿cómo cemento una carilla? eso es denigrante eso es patético ese carajo no debería ser odontólogo por lo menos métete en youtube por lo menos le vas a ir a preguntar al técnico no es que ellos saben no saben al lado tuyo no debería saber el técnico sabe cómo colocar la porcelana cómo hacer el encerado cuál es la temperatura qué pasa cuando tú tiras un proceso con la temperatura los gases eso es lo que él hace yo no tengo por qué saber eso con eso son los 17 tipos de cera y la habilidad manual yo no tengo por qué hacer eso eso no me interesa ahora sabe cómo hacer software la vaina yo no tengo por qué saber eso no me interesa mi trabajo es ofrecer salud oral servicio de salud oral no es ser técnico usted es responsable por el proceso de adhesión el proceso de adhesión comienza en lo que el técnico le entrega la restauración es en ese momento que usted es responsable sea responsable sea responsable metal no hace falta hacer adhesión a metal no hace falta pero si la quiere hacer esta es la manera de hacerla arena después que arena limpielo y después que lo limpie coloque un primer que contenga MDP ¿por qué? porque el primer se le pega el MDP se le pega al metal eso está comprobado ¿ok? hay varios primer tienes uno que se llama Z Prime Plus de Visco tienes uno que se llama Monobon Plus de Ivoclar tienes otro que se llama Ceramic Primer de Curaray tienes esos tres tienen MDP son específicos Adox que yo tengo Olgon Universal eso funciona pero lo tienen que fotocurar tiene que fotocurarlo si no lo fotocura no funciona tiene que fotocurarlo el Primer no lo tiene que fotocurar el Z Prime no lo tiene que fotocurar el Monobon no lo tiene que fotocurar pero si tienes un adhesivo que contenga MDP lo puedes usar pero lo tienes que fotocurar ¿ok? Imax ah bueno bello la prueba después que la prueba la limpia después que la limpia la graba con ácido fluorídrico después que la graba la silaniza silano 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 óyeme José Gabriel silano no es el Primer que contiene silano no silano hay dos tipos de silano silano de una botella y silano de dos botellas ¿ok? si tu consultorio estás haciendo Imax de una buena cantidad el de una botella te va a funcionar huepa profesor ¿cómo está la vaina? no si quieres que me vaya es preferible que me haga así o que me apagan la luz no 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 tranquilo un aplauso para el profesor que acaba de boicotear la conferencia no así se hace hay que marcar la pauta que todos ahí todo el mundo se volteó para allá ¿me entiendes? este es importante este carajo es el decano ¿cómo está la vaina? un abrazo un aplauso para el decano entonces ahora ¿qué pasa? ¿qué pasa? menos mal que pregunté hubo iba a decir cualquier barrabasada entonces fíjate silano si estás haciendo suficientes restauraciones para que tú digas bueno si yo agarro el silano y se me acaba la botella de silano por decirte en 3-4 meses bueno vas bien 6-7 meses vas bien si te pasan ya 9-10 meses a lo mejor es el momento de pensar en no sé en hacer periodoncias o vender falafel en la calle siempre hay una vaina que hacer trabajo hay ¿me entiendes? trabajo hay a lo mejor no es el momento de hacer IMAX en la botella de silano debe gastarse no tengo muchos casos pero me llega es bueno tener un silano de dos botellas ¿por qué? ¿qué pasa con el silano de una botella? José Gabriel el silano de una botella es prehidrolizado el silano necesita ser hidrolizado para que sea activo ¿ok? esa hidrolización la hago yo como empresa Visco o Kerr o 3M o Denspe quien sea yo lo hidrolizo y luego lo envaso y te lo doy ahora ¿qué ocurre? que en el tiempo si yo pierdo solvente esa hidrolización o esa prehidrolización va a funcionar en mi contra y se va a comenzar a polimerizar dentro de la botella eso depende del tipo de silano y de la marca comercial y de la estabilización ¿me entiendes? ¿qué pasa? que cuando tú compras un silano de dos botellas tú lo hidrolizas en el momento que lo aplica tú haces paqui paqui lo mezclas listo ¿me entiendes? entonces tú me dices coño pago me dice no Rolando mira yo estoy haciendo 5 restauraciones a la semana 4 bueno eso no es mucho pero es algo entonces de repente pago coño le va mejor con de dos botellas ella viene la rata no marico yo estoy haciendo 5 diarias ah bueno esa botellita te la vas a reventar rápido pues si se entiende el concepto entonces igual si tú agarras una botella de adhesivo dental de Olvan Universal y a ti no se te acabó la botella de adhesivo en 3 meses ese consultorio no estaba yo me gastaba una botella de adhesivo al mes en mi consultorio en Venezuela en lo que lo abre él comienza a deteriorarse normalmente tiene una vida útil de dos años ¿verdad? el de visco o sea que la fecha de vencimiento del producto viene desde el día de fabricación desde el día de fabricación porque incluso si tú no lo abras él comienza un proceso de degradación ¿me entiendes? pero una vez abierto ah no eso se acelera se acelera pero se mantiene la fecha se mantiene tu fecha ¿me entiendes? ahora cuando son de dos botellas 3 años 3 años desde el momento de fabricación 3 años si tú no te has tirado una botella de silano en 3 años hermano no, no, no dime exactamente lo mismo es lo mismo necesita poner tu silano entonces la porcelana feldespática como pueden ver es exactamente lo mismo la única diferencia la única diferencia está en en la porcelana feldespática la concentración del ácido fluorídrico tiene un efecto sobre el tiempo de grabado es decir hay dos tipos de ácidos los que están rondando los 5% de fluorídrico y los que rondan aproximadamente el 9 y 10% si yo voy a grabar si yo tengo un ácido entre 9 y 10% yo grabo la porcelana feldespática un minuto pero si tengo uno de 4 a 5% lo grabo 4 minutos dependiendo de la concentración el tiempo varía en el Imax no varía el tiempo 20 segundos sea de 4 de 5 de 9 o de 10 no hay problema no hay problema ok estamos claros sigo a él o sea la concentración del político no va a afectar la estructura del Imax no no afecta ni la estructura ni ni afecta las propiedades físico mecánicas porque yo grabé esa vaina un minuto unas barritas de Imax unos palitos y les hice resistencia y flexión un minuto oye me fui para el extremo un minuto con 9 resistencia y flexión normal ¿me entiendes? bueno estamos bien estamos bien no hay problema pues ¿me entiendes? circonio esto es complicado ojo a mi porque tu tienes variante no consigo la diapositiva donde están las 3 diferentes variantes entonces circonio el problema con el circonio es que en lo que te llega el circonio del laboratorio y lo metes en la boca la saliva reacciona a través de los fosfatos lípidos de la saliva con la estructura del circonio y al haber una reacción química entre la saliva y la superficie del circonio se eliminan se desgastan los puntos de unión lo que llaman bonding sites hay un agotamiento de los puntos de unión entonces ahora yo no puedo lograr adhesión química al circonio ¿es posible lograr adhesión química del circonio? siempre ha sido posible lo que pasa es que la gente con su falta de ignorancia cree que no es posible pero si es posible totalmente posible eso está demostrado y publicado nosotros agarramos una superficie del circonio la llevamos a la universidad de Northwestern donde se le hizo un análisis que se llama SIMS SIMS significa secondary ion mass spectroscopy espectroscopía de masa de iones secundarios ¿qué significa eso? yo agarro la superficie la bombardeo con iones primarios y voy a tener un rebote de iones secundarios esos iones la máquina los absorbe y me dice esta superficie estos son los elementos que están agarramos la superficie del circonio la bombardeamos ¿qué nos arrojó? circonio que bueno ahora agarré la superficie del circonio y le tiré MDP y la bombardeo ¿qué me rebotó? MDP fofato órgano fofato oxígeno ok y esto se buscó los picos se buscó la fuerza de interacción molecular y que se consiguió enlace covalente entre el órgano fofato el MDP y la superficie del circonio es decir unión química covalente la unión química covalente del circonio es más potente que la unión entre el silano y la porcelana feldespática para que lo sepa más potente ok la adhesión del circonio es totalmente posible de hecho se están haciendo carillas del circonio ya nadie me puede decir bueno tú sabes que el circonio no se pega no no compadre vamos manténgase el día manténgase el día arenas vas a tener que arenar ahora ya voy para allá eso es lo de menos el problema está que tú tienes que arenar pero tienes que buscar en qué momento vas a arenar yo sé que tener un arenador en el consultorio es delicado me entiendes ahorita hay un equipo excelente que se llama aqua care que te permite arenar con agua porque el problema es el polvero la mierda con agua puedes arenar sin problema aqua care coño que cuesta cuatro mil cinco mil euros bueno entonces cómprate un arenador barato de quinientos dólares que lo vende parquel verdad y búscate una vaina para poder hacer tu arenado no que el laboratorio me lo va a arenar ok te lo arena el laboratorio pero lo que tú lo pruebas se te contamina entonces el problema está en que esa superficie yo tengo que eliminar completamente todo el sucio de esa vaina esa contaminación entonces no que yo lo lavé con alcohol sí pero la superficie está contaminada el alcohol elimina la saliva pero no elimina la superficie contaminada ¿cómo la elimino? bueno muy sencillo hay un producto de iboclar que se llama iboclin y hay un producto de visco que se llama circlin cualquiera de esos dos productos tú los colocas y te elimina esa superficie que ha sido contaminada ahora hay variantes por ejemplo ¿cuál sería lo ideal? lo ideal sería te llegan las vainas del laboratorio lo pruebas lo limpias con circlin de visco lo arenas y le pones su Z-prime esa sería la idea ahora te llega del laboratorio no tengo circlin porque creo que aquí en España no aún en Europa no tengo circlin entonces lo pruebo se me contamina y ahora ¿qué hago? lo arenas el arenado te va a eliminar la superficie contaminada de manera mecánica con el circlin te la elimina de manera química pero con el arenado la eliminas tú y a su vez está generando la retención si está entendiendo esto pero necesitas el arenador en el consultorio ya voy ahora tiene la otra me envía al laboratorio aquí en los laboratorios están arenando el circunio el laboratorio ok ok pero lo puedes pedir arenado ¿quién lo pide arenado? no tiene sentido si tienes el arenador no pero hay gente que no tiene el arenador ¿qué hago si me viene arenado? pero tienes que probarlo siempre pero le pones el primer primero entonces esto lo haces aquí pero tiene que venir arenado tiene que venir arenado ¿me entiendes? te viene arenado si en caso de que te lo arena el técnico ¿qué hago? le pones el primer primero de hecho cuando te llega ya tú le pones el primer el paciente viene en tres días eso no importa le pones el primer y lo guardas ahí cuando viene y pruebas no se contamina porque la superficie está reaccionada ¿se entendió esto? vuelvo vuelvo lo ideal es que tú tengas el arenador o tengas acceso a un arenador te llega a la superficie sin nada la probaste entonces o le colocas circling pero aquí no hay circling entonces la arena y después que arena le colocas el primer y haces tu cementación si te viene arenada del laboratorio lo primero que vas a hacer es colocarle el primer y después prueba ¿se entendió? ¿hay alguna pregunta? ¿se está prime? no fíjate ya va ya va líder bien presten atención Rolando no quiero comprar Z-Prime no quiero comprar un primer para circonio pero tengo Olbon Universal que tiene MDP ok te sirve pero tienes que fotocurarlo porque el Olbon Universal tiene que fotocurarse te va a servir pero tienes que fotocurarlo y hay gente que no le gusta fotocurar encima de la restauración por la vaina del espesor de la pelota si me estás deteniendo lo ideal es que tenga un primer dedicación exclusiva para tu circonio va doña Rolando es que yo hago una coronita de circonio al mes vas a comprar Z-Prime para una coronita bueno entonces puedes usar tu Olbon Universal ¿me entiendes? y no hay problema ¿a qué presión vas a colocar el chorreado? ¿ah? ya voy óxido de aluminio de 50 micrómeros no de 75 no de 25 no de 100 de 50 micrómeros 20 segundos a 40 PSI o 2.8 barra 20 segundos a 40 PSI o 2.8 barra ¿um? ¿esto quiere decir que deberías tener un barómetro en tu... tienes que tener un barómetro ahí que termine la presión no es que ya eche aire coño en estos días se me pichó un caucho en la bicicleta yo estoy entrenando para correr unos triatlones hay una vaina ahí ¿me entiendes? se me pichó un caucho en la bicicleta mi primera vez que se me pichó un caucho en la bicicleta en entrenamiento yo tengo mi cajita con esto mi caucho de repuesto o sea la tripa la tripa ¿a quién le llaman tripa? eh nos llaman caucho ¿cómo? cámara ok por dentro no lo que va por dentro bueno yo saco mi vaina le meto allí y hay una hay una una bombonita de 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 CO2 ¿verdad? pa 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 no tiene que darle con la bomba entonces listo ah vengo yo listo se llenó esa mierda no joda el pelo bueno salgo yo pa y me digo ¿qué pasó? ah resulta que tú lo llenas pero después tienes que graduarle la presión al caucho porque esto es un caucho necio y ridículo ¿me entiendes? que no puedes ponerlo con demasiada presión porque si no te vas dame un abrazo pues coño vale claro no vale coño no te vas y no me das un abrazo no nos tomamos el selfie está bien chao que estés bien saludos saludos a tu esposo entonces ya está casado no importa saludos al esposo siempre hay que mandarle saludos al esposo para que no piensen que uno es un abusador ¿me entiendes? tú las abrazas saludos a tu esposo no estoy casada ay que bien y la abraza un poquito más duro entonces aquí está aprendiendo es de gratis huevo es de gratis entonces fíjate la vaina de la bicicleta esto yo necesito una bomba de bicicleta que me diga la presión ah bueno entonces fui y me compré la bomba de la bicicleta que después que le meto la bombonita con la vaina que me lo llena ah no hay que meterle más oh epa tiene mucho porque ah ya yo sé el número entonces necesitas que sea a esta presión si no es a esa presión si es por debajo no vas a hacer nada y si es por encima puedes dañar las estructuras no estás jugando carrito con el circón ok 60 grados la angulación ya voy 60 grados la angulación distancia 2 centímetros dime en caso de la línea de terminación se utiliza la misma presión de aire cuando vamos a de circonio es delicado compadre ahí es donde el técnico tiene que hacer su trabajo yo he escuchado que el el arenado en las carillas se está tratando de hacer con partículas de vidrio con las como se llama el polvo es glass bits pero el glass bits no me está dando no me está dando una buena superficie retentiva ok yo no sé cómo responderte a eso porque ya eso es un tema de tecnicismo de laboratorio yo lo que te digo es así es que te pegas a la superficie ¿cómo vas a resolver el problema de la línea de terminación? no te sé decir porque yo no soy técnico yo lo que hago es que evalúo la superficie para mí la línea de terminación y el centro de la carilla es la misma superficie ¿me entiendes? pero no sé cómo lidiar con ese tecnicismo no lo sé es complicado entonces fíjate aquí estamos ¿ok? el ácido fluorídrico no tiene efecto sobre el circonio el silano no tiene efecto sobre el circonio el ácido fosfórico no tiene efecto sobre el circonio la saliva tiene efecto sobre el circonio ¿me entiendes? y evidentemente el MDP se une de manera química siempre y cuando esté el circonio completamente prístino ¿hay alguna pregunta? prístino limpio ¿hay alguna pregunta? la idea es buena pero no funciona porque ¿qué pasa? cuando yo agarro no son partículas silanizadas es como que se llama es partículas cubiertas con nanosílica ¿qué pasa? la idea es buena ¿por qué? porque si yo agarro la partícula y bombardeo estamos hablando de coaget si tú bombardeas la superficie del circonio y ellas dejan ese sílice y rebotan y después tú te pegas ahí silanizando eso está bien pero es que yo agarré y lo hice no me dio valores de adhesión excelentes pero dice pero esta vaina lo hice y lo metí en agua agua y después lo puse en el microscopio todo el sílice desapareció entonces la adhesión que se reportó en esos artículos de marcos blax y todo esos carajos era adhesión era retención mecánica que se lo grababa con la avena pero no era no era el silano no era el silano era retención mecánica ¿me entiendes? igual que la gente digo claro no monobon plus si funciona o de 3M el silano ok está bien dale toma agarra IMAX demuéstrame que esa mierda funciona bueno fácil tú grabas no 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 grabe pero es que no graves agarra como hice yo la superficie de IMAX la pules bien pulidita le lanzas tu monobon plus silano ¿verdad? según tú o el scotch bomb universal 3M que tiene silano y pégate cero cero ¿por qué? porque no hay interacción química entre ese silano y el IMAX ¡ah de bola! pero si yo lo grabo y genero retención mecánica cuando voy a la máquina me dice ¡me da adhesión! me da adhesión por el grabado cabrón no me da adhesión por la química pero no seas bruto huevo es arrecho es arrecho la ignorancia es osada entonces yo le digo a los carajos al de 3M le digo claro tu departamento de marketing está haciendo un trabajo fenomenal promocionando odontología mierdera para que vendan más ¡buenísimo! yo me encargo de tratar de desmentir tu estupidez y yo lo que hago es que me le acerco a 30 odontólogos a la vez y yo soy un solo individuo ¿qué te importa? yo no te estoy generando ningún tipo de daño desde el punto de vista financiero pero eso sí brother le digo a todo el mundo que como empresa químicamente tú no sirves no sirve 3M no sirve y Buclar no sirve curaray si ellos me dicen a mí que ellos tienen silano dentro del adhesivo y que esa adena funciona entonces tampoco sirve porque no funciona lo único que funciona es silano de la marca que sea ¿hay alguna pregunta? dime ¿carientes el silano? jamás digamos que no sirve 4 minutos y no necesitas calentarlo y te voy a explicar por qué ok fíjate ¿qué hace el calor? cataliza la reacción la obtienes rápida ok vamos a suponer que voy a hacerle las carillas a Blas ¿verdad? entonces llega Blas al consultorio ahí está lo tengo en la silla y tengo las carillas aquí yo agarro las carillas las meto en la en la cajita esa que hace smile line ¿lo han visto? para grabarlas que vaina tan buena pana y una maravilla las metes allí las gravas las lavas las secas en el sila en el en el IMAX no ocurre lo que ocurre en la porcelana faldespática que es la precipitación de cristales de hexaflorofosfato de sílice que es esa vaina blanca esos cristales de hexaflorofosfato de sílice y esos cristales no son hidrosolubles o sea no los puedes lavar tienes que meterle o ácido fosfórico para convertirlos en solubles y después lavarlo o los metes en ultrasonido pero en el IMAX no sucede eso aunque he visto fotografías donde aparece que se ve entonces para evitar problemas échale ácido fosfórico tienes ahí tu vaina agarras tu silano hay dos maneras de poner el silano en la carilla o en la restauración a la manera argentina o a la manera correcta ¿por qué digo argentina? porque vi un video de un muchacho en vivo un odontólogo que es un fenómeno entonces él es bello parece este carajo bello carajo carajo más o menos como este tamaño la gente pequeña tiene o sea yo yo calzo 47 no tengo más nada que decir entonces la gente pequeña y el carajo vamos a poner el silano el silano en vivo está en vivo con un paciente en vivo estamos colocando el silano sobre la carilla y como pueden ver estamos cubriendo absolutamente todo todo el silano y yo brother ¿qué estás haciendo? parecía que te hubiese una tortilla metió allí 70 capas de silano en cada carilla dijo un embuste de unos monómeros que volaban eran una vaina con y los monómeros van con los unicornios una vaina loca y después agarró el secador de pelo y esto para lograr la interacción del monómero cruzado tú me estás grabando esto esto va para facebook joda el silano se coloca así usted agarra un microbrush o un microaplicador microbrush es una marca no es el nombre del dispositivo el dispositivo es microaplicador lo mojas en silano y le haces hacia la carilla y esa ahí no hace así vuelves a mojar y haces así termina ya listo sopla y la pones aquí ¿cuántas carillas la moja hace a Blas? ah unas 6 tú sabes 6 porque es un día más o menos día bueno hacemos 10 ¿me entiendes? tengo mis 10 carillas ahí me voy con Blas empaquetarle hilo no sé qué vaina y voy a comenzar con los dos centrales grabo pongo mi adhesivo fotocuro y tal tum tan toda vaina teflón para los lados todo, todo, todo ¿cuánto tiempo pasó? cualquier cantidad de tiempo cualquier cantidad de tiempo yo publiqué un artículo en la IADR un estudio donde busqué el tiempo mínimo para la optimización de la fuerza de adhesión del silano sobre el disilicato de litio 3 minutos en 3 minutos yo logré el valor de adhesión máximo y después se mantuvo en el tiempo al minuto no lo logré a los dos o sea yo dejé un minuto dos minutos cuando tú le echas aire esos 3 minutos te disminuyen como un minuto pero eso es si si tú si tú ¿cómo es que se llama? le haces primero la adhesión a Blas y después te vas para la carilla ahí si necesita pero si tú comienzas que es lo que le recomiendo a la gente comienza con la carilla y hazla o la corona lo que sea déjala ahí porque si no ese tiempo que tienes que esperar se te va a involucrar en el tiempo clínico pero si tú la dejas y después te vienes con Blas tú tienes que dejarse tapar en un minuto bueno ¿cuál es el problema? un minuto y después vienes para acá y limpias y vas y cuando viene ya pasó el minuto ¿cuál es el problema? entonces no es que no debas sino es que no es necesario por eso si tú te organizas desde el procedimiento clínico no es necesario además imagínate la ridiculez que yo tenga que ir a un sitio a comprar un secador de pelo ah arrecho huevón vengo yo secador de pelo va a decir que no esa no da risa de verdad que da risa por eso ah que ellos quieren hacer los videos y aparecen secando las carillas con un secador de pelo porque son unos fenémenes bueno dale pues hay que ser diferente no claro hay que ser diferente siempre hay que buscar la manera de ser diferente entonces bueno ellos son diferentes secando con secador de pelo está bien eso no hay problema ¿alguna otra pregunta? ¿nada? ¿seguro? si tú pones 37 capas de silano ni siquiera 37 pones 3 o 4 capas de silano vas a tener una capa de silano sin reaccionar y esa capa de silano sin reaccionar pudiese interferir en una correcta adición a esa superficie ya sea de silicato de litro o de porcelana ¿qué ocurre en la botella? ¿qué? ¿qué ocurre en la botella que tiene silano adhesivo? no ya eso lo expliqué yo eso lo expliqué no no tú no estabas pero yo lo expliqué en la mañana lo expliqué el bajo pH desactiva el silano produciendo una polimerización por condensación allí y se de silano pasa a ser polisiloxano no polisiloxano exactamente polisiloxano entonces hay que tener cuidado con eso el bajo pH eso se lo expliqué o sea lo hablamos esta mañana ok entonces fíjate lo siguiente para terminar el evento de hoy una pregunta ajá ¿cementado sin polimerizar para evitar el grosor en la capa cuando tiene mascarilla es decir colocar el adhesivo no polimerizarlo en la carilla está bien en las carillas está bien porque si la carilla es lo suficientemente delgada el espesor de película del cemento va a ser suficientemente delgado la luz va a penetrar y va a polimerizar todo yo particularmente yo 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 Rolando Núñez yo no voy a decir que yo he cementado miles miles y miles de carillas pero he cementado muchas cientos de carillas y siempre fotopolimericemia adhesivo y jamás una carilla dejó de encajar nunca yo nunca tuve ese problema oye en ningún sitio ustedes vieron allí que yo dije colóquele adhesivo a la carilla en ningún sitio el adhesivo es para el diente el adhesivo no es para la carilla que paso doctor que la veo ahí que esta esta confundida ah ok listo si tiene pregunta tiene la para acá me entiende me entiende entonces no se debe colocar adhesivo sobre la carilla sobre la carilla lo que se coloca es silano si la carilla es de porcelana feldespática o de imax y si la carilla es de circulio se coloca z prime ah no después del prime me coloco adhesivo como para que hay gente que dice no para ayudar a la fluidez del cemento está bien vale ah no para aumentar la adhesión no eso es mentira eso es falso o toda falsedad falso o toda falsedad ¿por qué no colocas adhesivo en la carilla? porque eso es lo que el adhesivo en la carilla sirve para que el cemento fluya mejor pero no para mejorar el proceso de adhesión proceso de adhesión tú lo logras con el silano no con el adhesivo no hace falta colocar adhesivo sobre la carilla indiscutiblemente esto es un error un error no depende por qué lo haga ¿me entiende? es viable en la carilla lo que no es viable es en una corona jamás será viable jamás ¿me entiende? además los cementos duales no necesitan modificadores de viscosidad ellos ya vienen fluidos ¿me entiende? ya vienen fluidos aquí en circonio para terminar hay productos que contienen MDP cementos entonces no es necesario utilizar el primer hay un cemento de viscoso que se llama Teracal-CA el Teracal-CA no tengo tiempo Teracal-CA es un cemento que libera calcio induce a la formación de hidroxiapatita y genera un pH alcalino el cual ayuda a lo que es la inhibición de ¿cómo se llama? de proliferación bacteriana es el único cemento en el mundo en este momento que libera calcio tiene un pH alcalino e inhibe la formación inhibe la proliferación bacteriana no estoy diciendo que el Teracal mate a la bacteria que sea antibacteriana porque no lo es genera Teracal no el Teracem-CA genera pH alcalino ahora ¿por qué es interesante este cemento? porque tiene MDP y sobre circonio y metal no hace falta ponerle el Z-Prime entonces tú que me estabas eras tú que me preguntaste o tú ah que no bueno no tienes Teracal líderes déjame terminar y ya nos vamos y afuera hablamos tienes Teracen y no quieres comprar el Z-Prime no necesitas comprar Z-Prime ¿me entiendes? puedes utilizar Teracen como tu cemento y no necesitas comprar Z-Prime no no tienes Teracen necesitas comprar Z-Prime o necesitas usar Olvon Universal uno de los dos pero Olvon Universal lo tienes que fotocurar ok Teracen CA CA para acá para Europa es el único producto que hace tiene MDP incorporado tienes que arenar o sea tus pasos siguen siendo los mismos lo único es que no vas a colocar el Prime no vas a colocar el Prime ok no lo vas a colocar ¿hay alguna pregunta? perfecto ¿quién tiene hijos aquí? levante la mano ¿cuántos tiene? ¿cuántos tiene? ¿cuántos tiene doctor? ¿cuántos tiene? tiene par de ellos no pero es que ya ustedes han visto ¿cuántos hijos tienes tú? uno ¿quién tiene dos hijos? dos varón y ¿cuántos hijos tiene? nueve y once los quiere los quiere igual mentira nadie quiere a sus hijos igual ¿quién tiene hermanos? a conciencia a conciencia que tú llegaste a decir coño mi papá y mamá quieren más a mi hermano que a mí lo dijiste en algún momento lo dijiste o dijiste coño mi papá y mamá me quieren más a mí que el coño este coño no lo quiere nadie es así compadre porque tú tienes dos hijos son dos individuos son diferentes los quieres con el alma darías la vida por tus dos hijos siempre o por tus hijos los que tengas pero no los quieres igual porque son dos individuos son diferentes son dos personas diferentes yo tengo un hijo de 17 años es lento coño tú quieres romper algo tú se lo das aguántame aquí coño está bien todo lo rompe todo lo destruye coño pero es más buena gente sale bien en la escuela es buena gente cuida al hermano a ese lo quiero con ¿cómo se llama? con raciocinio lo quiero con el corazón a ese lo quiero con el corazón y tengo uno de 9 años que es autista quien tiene un hijo con problemas especiales con condiciones nadie no se imagina lo difícil que es pararse todos los días y pensar en el proceso de incertidumbre que no sabes qué le va a pasar a ese niño después que tú no estés y con todo y eso me levanto en la mañana pongo la rodilla en el piso y doy gracias a Dios y pido fuerza mantengo buen humor todos los días a ese lo quiero con el estómago a ese le voy a abrir una cavidad porque tiene care lo voy a hacer grabado selectivo del esmalte le voy a colocar una perdón primero le voy a colocar un poquito de liner un teracal de eso no hablé hoy le pongo teracal luego grabo el esmalte de manera selectiva y le coloco all bone universal un adhesivo universal de verdad con MDP lo soplo y lo fotocuro y después le pongo una resina ¿cuál? la que haga así y saque de la gaveta y probablemente saque la de Vanini que está ahí guardada si eso es suficiente para mi hijo autista es suficiente para el resto del universo para el resto del universo no me importa lo que diga McLaren Kina lo que diga el huevón de Pascal Mañez no me importa que le haría yo a mi hijo autista que es la persona quien más quiero bueno creo que es la única persona que quiero yo no quiero ni a mi mamá yo quiero a ese niño no tengo fuerza para querer a más nadie no puedo no puedo cada miligramo de fuerza que tengo es para ese muchacho y si eso es suficiente para él es suficiente para el resto del mundo búsquese a alguien que usted quiera así y piense cuando vaya a hacer una vaina le haría yo esto a esa persona si la respuesta es sí sin titubeo lo está haciendo bien si la respuesta es coño no lo haga esa es la diferencia entre un buen odontólogo y un gran profesional sea un gran profesional no sea un buen odontólogo buenos odontólogos hay en YouTube grandes profesionales hay pocos mi nombre es Rolando Núñez muchas gracias por asistir el día de hoy aplausos 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 el día de hoy